¡Suscríbete al canal! Estamos en esta transmisión de vivo para todos ustedes, para toda la gente que nos está viendo en todo el estado de Sonora. Las unidades de Canal Yaqui, la unidad también de Canal 12 de aquí de Hermosillo y por supuesto Telemax, unidos para llevarles las mejores imágenes de esta gran cabalgata, la número 10 de la capital de... la excapital de Ures a la capital del estado de Sonora, la número 10, la última se dice de este gran sexenio. Voy a darle la bienvenida a mis compañeros de transmisión, Elvira y Fantasma. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, qué gusto saludarlos, qué gusto compartir con ustedes los micrófonos el día de hoy. Bueno, encantadísimos, por supuesto, como bien lo decías, de llevar, de poder estar contigo y en estas 10 cabalgatas y de llevarles en esta ocasión las imágenes, los mejores momentos, la música, la comida y todo lo que se vivió durante estas cabalgatas. Así es que le invitamos para que usted también disfrute y también sea parte de las cabalgatas. La verdad que sí, pues muy buenas tardes, ya estamos al puro mediodía, Mago Elvira, un placer también compartir micrófonos con ustedes y con todos nuestros compañeros de tanto de Televisa Hermosillo, de Telemax y obviamente de Grupo Pacífico, también un abrazo muy grande. Vamos a estar haciendo enlaces simultáneos, totalmente en vivo con sus compañeros en diferentes puntos de este recorrido, de este domingo histórico, porque yo creo que este espectáculo no se ve todos los días, mi estimado Mago. Fíjate que es algo muy bonito, es una tradición ya muy bonita, hay que recordar que las cabalgatas se hacen desde el siglo pasado, pero lógico, el ingeniero Eduardo Wurz vino a darle un toque especial y a rescatar esos valores tan importantes y a empezar con estas grandes cabalgatas, esta es la número 10, empezando desde la primera por el río Sonora, desde Arrispe hasta Baviácuara y hasta llegar a esta cabalgata que es la número 10. Pero, ¿qué les parece? Vamos a ver unas imágenes de la cabalgata. ¡A ver qué muchachos! ¡A ver qué muchachos! ¡A ver qué muchachos! Pues bueno, ahí pueden checar ustedes todo lo que ha sucedido durante estas 10 cabalgatas, han sido algunos años ya en los que se ha llevado a cabo una actividad muy nuestra, muy sonorense. En este momento ya está arribando aquí a nuestra ciudad capital el señor gobernador. Ya viene el abanderado que indica que ya viene toda la comitiva, de esta gran comitiva que se hablaba de más de 8 mil jinetes, más los colados, yo creo que se sumaron unos 10 mil fácilmente. Hoy en la mañana, precisamente, contando con lo que algunos medios estaban manejando y también los datos oficiales, hay arriba de 9 mil 500 registrados, supuestamente, más la gente que se unió, que se unió a la victoria, Tazajada, El Tronconal, Molino de Camus, de todas esas partes, se dice que va a rebasar los 10 mil jinetes en esta ocasión, en esta gran cabalgata. Pues qué buen número, ¿no? Para el número 10. Estamos viendo la imagen ya de lo que es el ingeniero Eduardo Burz, gobernador del estado de Sonora, yo creo que contentísimo con la respuesta de esas cabalgatas que comenzó como un experimento, decía él, decíamos 300, 300 jinetes cuando mucho, le comentaba ahí a sus asesores, pero no, después hizo toda una tradición y mira, ya estamos en la número 10. Fíjate que sí, el viernes platicábamos con el señor gobernador ahí en la ciudad de Ures, en el lugar donde iniciamos, y bueno, pues él estaba emocionadísimo y bueno, muy contento también como siempre, acompañado de su esposa en esta ocasión, de toda, de toda su familia, estaban sus dos hijas, sus dos hijos, inclusive dijo que hasta el viernes iba a llegar para montar. E hizo muy familiar también la cosa, ¿no? De hecho hubo como unas dos o tres cabalgatas en familia por algunos puntos del estado. Bueno, ¿y qué les parece? Hacemos un enlace, vamos con nuestra compañera, con Sandra Luz y Marisol, para ver cómo nos tienen por allá, cómo está el ambiente donde ellos están. Adelante, vamos. Hola, ¿qué tal compañeros? Un gusto saludarles igual que a ustedes, amigos, amigas, televidentes de todo Sonora. Marisol, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sandra Luz, muy contenta de estar compartiendo micrófono contigo el día de hoy, porque yo creo que es una emoción que todos estamos compartiendo, porque ya estamos con los brazos abiertos para recibir a miles de cabalgantes, Sandra. Orgullosamente sonorenses y rumbo a la capital. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de esta señal conjunta con los diferentes medios de comunicación. Y como ustedes decían, compañeros, todos emocionados. De hecho, aquí estamos recibiendo ya algunas familias que muy temprano han llegado para encontrar el mejor lugar para que, como tú dices, Marisol, darle la bienvenida a todos estos jinetes. Vienen cansadísimos, pero también súper emocionados de ser parte de la historia, de ser parte de la décima cabalgata por Sonora. Así es, Sandra, fíjate que yo creo que el cansancio se va a ver perdido después de la gran experiencia que vivan. Entonces, aquí ya las personas están viniendo a recibir a los miles de cabalgantes, así que si tú estás viendo esta transmisión en tu casa, te invitamos a que te vengas aquí en el Boulevard Rodríguez o en el Boulevard Rosales. Bueno, en el Boulevard Quino también puedes hacer ahí tu tenerete, le podríamos llamar a tu familia, porque esto es histórico para todos nosotros, para todos los sonorentes. Sí, hay que buscar una sombrita, ¿verdad? Podemos traer nuestra agua, sí, también es muy importante. Acuérdense que estamos viendo un día maravilloso, espectacular, un sol precioso, pero sí la temperatura va a subir y más con la emoción de recibir a los jinetes. Así es que mejor prepárense. Nosotros estamos ubicadas aquí en el punto del Boulevard Morelos con lo que es el inicio del Boulevard Rodríguez. De aquí les vamos a estar dando los pormenores. Y la estamos pasando muy bien aquí, acaloraditas, recibiendo el sol y un buen taneado, un buen bronceado, ¿no? Mañana vamos a ir muy bronceaditas a trabajar, ¿verdad? Sí, que te pasa. Oye, pero lo malo es que nada más del antebrazo para abajo, pero ¡ay, qué importa! Bueno, querías enseñar más, Marisol. ¿Manda? Querías enseñar más bronceado, no más eso. Pues quería quedar parejita, pero no, no, no. Hay que portar con orgullo la camisa oficial de la décima cabalgata que estamos luciendo el día de hoy. Sí, claro. Bien. Y continuando con este recorrido, en otro punto están nuestras compañeras y compañeros. Gilda Valenzuela, Mari Leiva, Carla Castro y Vicente Ruiz. Ellos tienen ambiente casi por llegar a lo que va a ser la gran fiesta. Adelante, compañeros. Buenos días. Ok. Ok, pues qué gusto saludarles allá a todos nuestros compañeros que están haciendo enlace desde diferentes puntos de la ciudad de Hermosillo. Fíjate que estaremos haciendo un recorrido porque pues tenemos a nuestros compañeros Andraluz, va a estar también Gilda, Mari, Carla, va a estar Vicente y por supuesto los, por supuesto los cheros también que son nuestros compañeros y que todos somos de un mismo sindicato. Así que vamos a rápidamente, ¿qué les parece con Francisco Berú? Que está por allá en, aquí por el Boulevard Quino. Adelante, Francisco. No, muchachos. Seguro, seguro que sí, aquí estamos. No vino el Berú, pero vino los amigos de Chilibola. Y bueno, estamos viendo por aquí lo que viene siendo ya el ambiente que se está generando, que se está viendo. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Qué alegría me da a mí que me hagan invitado, oiga. Porque yo sé de esto muy requete bien, por tantos años cabalgando, tantos años en la cosa, ¿no? Ya está a punto ahorita de entrar. Bueno, ya viene entrando por la ciudad hasta donde sé. Ahorita va a pasar por aquí. La invitación está hecha para que toda la gente se venga. Aquí estamos a un ladito del Auditorio Cívico, oiga, para que se deje venir. Estamos aquí en el Boulevard Rosales, para que más se ubiquen, oiga. Véngase para disfrutar de todo este espectáculo que se va a vivir ahorita. Vamos a tener aquí la presencia de nuestro señor Gobernador, por supuesto. De todos los que lo acompañan, tanta gente que viene. En esta tradición, pues, de este sexenio que vienen siendo las cabalgatas, ¿no? Oye, ahorita estamos en la número 10. Y bueno, un ambiente, mira, vamos a bailar, vamos a disfrutar. Estamos viendo ahorita, ¡ya vale! Saludando a la gente que va llegando. Ahorita se van a arrimar aquí a los lados, van a estacionar los carros. Y vamos a poder saludar a todos y cada uno de ellos. Un saludo para toda la gente que nos está viendo ahí en su casita. Les repito, déjense venir para acá, amigos. Chilibola los invita, por supuesto. Gracias a los compañeros, allá al Fantasmita, al Mago, a la Elvirita, a Jandra Luz, que es la de Vicé. También están otros compañeros de la Televisora de Obregón, por allá. Compañeros de Telemaja, que anda la Pia, tan, verás, ahorita voy a platicar con ella, también tan linda la Buki. Anda también, pues, mucha gente, ¿no? Que estamos ahorita viviendo esta fiesta emocionadísimos, contentos. Ya sabe usted que todo esto va a terminar por acá, va a ir, va a ir, va a ir y va a terminar por allá para el lado de la jausea, ¿no? Esto por cerrar con broche de oro, con lo que viene siendo una fiesta bonita. Una fiesta muy sonorense, campirana, como debe de ser. Y nosotros, pues, puestísimos. Mira, aquí, amigos, Chilibola, acá te la boca, va a bailar, va a regocijarse, va a andar contento e infeliz, porque de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata precisamente esta fiestona que vamos a vivir. Es la cabalgata que viene desde por allá, Diures, bajando por todos los puntos que ya usted sabe, por allá, por el Molino de Camúa. Anoche estuvieron los huevos rancheros por allá también en el campamento, allá en el rancho, la de esta, ¿cómo es? La Chiminella. Ahí viene por acá entrando y, bueno, es un ambiente de primer nivel. A toda la gente que nos está viendo va a estar ahorita muy emocionada checando el dato. Vámonos ahora, vamos a continuar, ahora vamos con nuestros compañeros que están por allá en otro punto de la ciudad. Un saludo para ustedes, mis amigos. Vámonos con ustedes. Ahorita regresamos. Oye, pues un saludo para el tremendo Pancho. Gracias, Pancho, por tu información. Un saludo para toda la gente. Véngase a todo el boulevard para que vea esta gran cabalgata, la número 10, con un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo a través de nuestros respectivos canales. Esto es para toda la República Mexicana y, por supuesto, para todo el mundo. Así que gracias por acompañarnos. Ayer estuvo muy bonito. No sé ustedes si fueron a comer ahí a la hacienda el día de ayer en el Molino Camus, que es una hacienda muy bonita, por cierto, lástima que la dejaron caer, pero qué buena estuvo la carne de ayer ahí. Fíjense que sí, ayer bistecito ranchero con sus respectivas sobaqueras, frijolitos maneados y de pilón un jamusillo, un dulce muy sonorense. Y bueno, yo creo que le está dando el sello, como bien lo decías, a toda la gente que saludamos en la República Mexicana. Algo mucho, mucho, muy sonorense. Y aparte la música estuvo muy buena, desde el viernes por allá en Ures, que estuvo, pues ahora sí que su majestad, el grupo Laberinto, un grupo con mucha producción a nivel nacional y muy orgullosamente sonorense. Y aparte, pues ayer estuvo por ahí los chicos de LMT para cerrar hoy con José Manuel Figueroa y todo un show de caballo. Así que esta fiesta va para largo. ¿Qué les parece, compañeros? Y vamos a irnos ahora con nuestros colegas Pano Campoy, Cátia Mavisca y Daniel Gutiérrez. Ellos se encuentran allá en los campos de béisbol, frente a la Sauceda, justo donde va a finalizar este recorrido. Un saludo a todos ellos, vamos para ellos. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Mago, Elvira. Les agradecemos el que junto con nosotros estemos compartiendo esta fiesta que se vive en Sonora. ¡Cati, qué gusto acompañarte! Igualmente, ya sabes. Saludos a todos ustedes, amigos y amigas que siguen esta transmisión a través de varios canales de Sonora. Y bueno, nosotros nos ubicamos aquí en los campos de la Sauceda, hasta donde deberán llegar los miles de jinetes después de recorrer 77 kilómetros, desde Guadalupe de Ures hasta la capital. Más de 8 mil jinetes a los que les ha tocado un clima que en las mañanas ha sido muy agradable, pero que en este momento el sol está intenso. Se siente el calor y esperamos que todos lleguen bien y pues a descansar y disfrutar de lo que todavía falta de esta fiesta. Todo está aquí preparado para la comida que habrá de realizarse también dentro de unas horas. ¡Ya huele muy bien! Así que desde aquí les llevaremos nosotros todos los detalles de lo que será la clausura de esta décima cabalgata. Aquí habrá un mensaje de parte del gobernador Eduardo Burs para todos los sonorenses y aquí a nuestras espaldas es donde llegarán los jinetes después de recorrer todos los pueblos que ya conocemos. Guadalupe de Ures, El Saús, San Rafael del Molino, Topahue, luego La Victoria, San José de Gracia también. Es decir, dentro de unos minutos o dentro de unas horas esto será una gran fiesta, Katy. Así es, sin duda quienes hemos tenido la oportunidad de estar en anteriores cabalgatas hemos visto de cerca lo que sucede en ellas. A través de la televisión sin duda se ve impresionante los caballos, la cantidad de caballos, los hermosos lugares que recorren de nuestro estado, pero estar ahí tiene otro sabor, tiene otra manera de ver las cosas, porque ves de cerca a la gente de los pueblos de Sonora que nos dicen tanto de nuestras raíces. Ayer en la tarde, Katy, tuvimos oportunidad de platicar con el gobernador Eduardo Burs y nos decía que en el tramo de Guadalupe de Ures y San José de Gracia es donde él había encontrado los paisajes más bonitos del trayecto. Y así es referencia a lo que tú comentabas ahorita, que ya era hora que la gente que vive aquí en Hermosillo, pues tuviera oportunidad de vivir en persona la fiesta de la cabalgata. Así que ustedes que están pendientes de esta transmisión en sus casas, salgan a la calle, chequen por dónde pasará el recorrido. Es muy fácil, Boulevard Quino, Boulevard Rodríguez, Rosales y luego el paseo del río Sonora. O vengan para acá, porque aquí también será la presentación de José Manuel Figueroa con su show de caballos bailadores. Tendrán el tiempo suficiente como para desplazarse al punto de esta ciudad, donde más les acomode, donde les quede más cerca quizás, y podrán presenciar este espectáculo que constituyen los caballos y sus jinetes, donde familias completas, desde los padres, las mamás, los hijos, forman parte de esta tradición sonorense. La convivencia que se produce en el marco de las jornadas de la cabalgata es, sin duda, un ingrediente muy importante, pero también la proyección turística que se le da a cada uno de los lugares, algunos desconocidos por los mismos sonorenses, ¿no? Y que tendremos oportunidad de hablar más sobre ello, porque antes nos vamos con nuestros compañeros, quienes están en otro punto de esta ciudad, sabemos que vamos contigo, mago, adelante. Y nosotros aquí continuamos en los campos de la Sauceda. Gracias, Katy y Fano. Nos mandamos un saludo y qué bueno, estamos cubriendo toda la cabalgata por todos los puntos de nuestra ciudad, donde tenemos arriba de 9.500 jinetes que se inició en Ures. Por cierto, el día del evento, amiga, pues, un baile con el grupo Laberinto que puso loca a toda la gente por allá de Ures y de todos los pueblos de por allá. Pues, efectivamente, uno de los consentidos de Sonora y no se podía quedar atrás en este gran baile en el que, bueno, disfrutamos de todos sus éxitos. Tenemos mucho más en este programa especial, en esta décima cabalgata, rumbo a la capital, de hecho, llegando a la capital prácticamente. Regresamos después de esta pausa comercial. No se vaya, estamos totalmente en vivo para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso transmitiendo para todos ustedes a la República Mexicana, a quienes vamos, un saludo muy especial. Y a toda la gente, fíjate que nos ve, cuántos sonorenses no nos ve en México y que de repente dicen, pues, no puedo ir, pero si vienen, ya no se pueden regresar. Ahorita nos están viendo a través de nuestras televisoras cubriendo todo el Pacífico de México para todos ustedes. Es algo muy bonito desde la primera, repito, hasta la última, pasando por los valles desiertos y todas esas cosas bonitas. Por la Sierra Alta, que también fue una cabalgata muy bonita, la de Bavispe Sonora, que tuvo un éxito tremendo, donde estuvo Lupillo Rivera. Fíjate que por allá en la sierra, por ejemplo, nos decían, oye, pues, aquí en Bavispe nunca ha habido un baile tan grande. Luego viene Lupillo Rivera. Esa fue la segunda, me acuerdo que la gente estaba contentísima con esa cabalgata, Elvira. No, hombre, imagínate, lugares bellísimos, los que he recorrido todo el estado de Sonora con las cabalgatas. Y bueno, pues, aquí estamos viendo, de hecho, la bendición del día de ayer, que fue ahí en el Molino de Camú. Y tú sabes, un evento impresionante. Eso fue en Ures. En Ures. Fue allá en Ures. En Ures, ah, ok. En Ures, en la misma. Bueno, entonces, de igual manera, te digo, es impresionante, porque son más de nueve mil jinetes. Imagínate, todos reunidos ahí para recibir la bendición y así poder salir ya rumbo a la capital, que en estos momentos, pues, nosotros estamos disfrutando de un rico sol de esta bella ciudad. Qué envidia, tenemos un güero, sin necesidad de ir al mar, ¿no? Vas a terminar muy prieto y luego sin sombrero, mi hermano. En las carreras se me olvidó el sombrero, pero bueno. El caballo lo dejé ahí tomando agua, es lo bueno. Y la verdad que sí, como quien dices, es un clima bastante favorable, a pesar del solecito, ya está más tranquilo. Y ahorita lo que comentaba, hermano, de gente que nos está yendo fuera de nuestro estado, y qué bueno. Fíjate que había gente que vino de medios nacionales a cubrir el evento. Andaban fascinados, andaban como un niño, como un juguete nuevo, todo era espectacular para ellos. Y es que yo nunca había visto tanto caballo junto. Es más, hay unos que ni conocían los caballos para hacértela más corta, ¿no? Intresionante realmente. Fíjate también, mi querido fantasma, que hay gente que viene de... Ayer yo me tocó entrevistar gente de Colorado, gente de Nuevo México, de California. Mucho mexicano que está por acá, y que de repente, pues dice, aquí andamos, porque pedimos hasta permiso una semana para venirnos a estar presente en esta cabalgada. Es que esto es histórico, Mago. O sea, ha de ser un momento en el que yo creo que va a estar en nuestras mentes durante mucho tiempo, y que le vamos a poder contar a nuestros hijos, que vamos a decir, sabes qué, aquí en alguna ocasión, la cabalgada entró con más de 9000 jinetes tomando la capital, es una cosa impresionante. Así es. Vamos a irnos con nuestro compañero, el Chilibola, el buen Francisco Perú y las Arruenderas. A ver... Ay, esa es algo en de... ¿Por qué lado? ¿Y esa es mucho? Saludos, por allá. Pero ni modo. Ándale, pues, ya estamos por acá. Seguro que sí, ya estamos, mira, eh, desvisando el panorama. Y bueno, yo voy a presentar aquí a dos compañeras muy lindas, chiquitas, de a tiro, muy plebitas aquí. Vamos a presentar, la tenemos aquí a mi izquierda. Ahorita vamos, y mira, ahí te vas a divisar, ahí te vas a divisar ahorita. Es que estamos viendo apenas... ¿A dónde es, pilladinos? Mira, es que allá, lo que viene diciendo... Ándale, Vialena, ándale, ya las presenté yo. Ándale, pues, aquí estamos en la transmisión especial, ubicados aquí en el Bolobar Rosales, aquí, a un ladito del Auditorio Cívico, esperando que llegue el contingente de jinetes. Que son muchísimo, mi hijita. Estamos invitando a toda la gente que se venga para acá, ¿no? Pía, para que atiborren las banquetas. Sí, hombre, aquí vamos a estar parados, todavía falta, todavía como que no se ve la presencia de mucha gente, pero bueno, pronto vendrán, yo lo sé, porque todos están viendo esta transmisión especial, porque de verdad que esta décima cabalgata, para mi gusto, fue la mejor de todas. Así se echaron, mira, a todos los kilos al asador, y ahí viene tanta gente, un espectáculo muy bonito, campestre, a toda la gente que no conoce lo que viene siendo el montar a caballo, el jinetear, el ver todo este contingente. Es el momento más oportuno para poderla visualizar, Vialena. Claro que sí, y también es muy importante que se está viviendo en familia totalmente, es una convocatoria, fue una convocatoria a nivel de las nueve cabalgatas anteriores, y por supuesto esta para cerrar con el broche de oro, que todas las familias se unieron, se unieron, y se hicieron una sola para ahorita reunirse, al final ahorita en unos momentitos más, unas horitas más, hay unos campos de la sauceda, para lamentarnos y imponernos a tacones. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Cómo no! Aquí por este Boulevard Rosales, nosotros estamos en la Tehuantepeque y Boulevard Rosales, como decías tú, un ladito, el auditorio, ¿verdad? Pero esto va a continuar para allá, Pia. Sí, mira, todavía se ven ahorita carros, pero más al ratito, nomás se va a ver lleno, recarpeteado de puros caballos que van a estar. No, oigan, de verdad que estamos bien emocionados nosotros, porque ya falta bien poquito para que pase todo el contingente por acá, al ladito de donde estamos nosotros, así que si usted nos está viendo en su casa, véngase para acá, que nos hagan compañía, queremos platicar con ustedes, y además para que vean la cabalgata, mucha gente aquí Hermosillo, a lo mejor no está, nunca ha visto este tipo de cosas, nunca le ha tocado ir a ninguna cabalgata, entonces aproveche la oportunidad, porque de verdad que esto es histórico, y además es algo increíble, tanto caballo junto con tanto jinete tan guapo. Y en la ciudad, dentro de la ciudad, porque en los ranchos, como cumpas, mi hijita, ya como artículo. Ah, mis cumpas queridos. Andes, ahí es muy común, ¿verdad? Pero ya que entre todo el contingente por aquí, por la ciudad, es algo que no se debe de perder nadie, debe de verlo, traer a los bukis para que lo presencien, a los niños que les pregunten, ¿para qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Pues caballo, mi hijita. Ah, sí, mi hijita, ya hay yegua, vela bien, le voy a decir, ¿no, mi hijita? Sí, a eso se diferencia, mira. Ahí está, la diferencia, muy grande. Oye, pues también invitar a toda la gente aledaña, que a lo mejor está allá en Bahía de Quino, por ejemplo, ahí en San Carlos, cerquita de aquí, Hermosillo, ¿por qué no? Que se vengan, todavía hay tiempo, para ahí encontrarnos todos, ahí en los campos de Sauceda, y empezar, y culminar más bien lo que es esta décima cabalgata, que, ah, qué bonita, qué barbara. Oigan, y hay sorpresas en la Sauceda, yo sé por ahí, y además que se va a poner bien suave el baile, así es que... Vamos allá con la Gildita Valenzuela, tan querida, amiga mía, una dama, y con Vicentito Ruiz, que están en otro punto de la ciudad. ¡Muchachos! ¡Compañeros! ¿Cómo están? Muchas gracias, compañeros, y la verdad es que me encuentro muy feliz, porque me encuentro rodeado de tres bellezas que me acompañan en esta ocasión. ¡Jállale! Gilda y Mari, ¿cómo están, chicas? Pues muy bien, muy contentas de recibir a estas dos chicas que vienen de Ciudad Obregón. ¿Cómo vienen, Mari? Que vienen ya de la cabalgata, ustedes sí. Mira, Gilda, venimos todavía con la tierrita encima. ¡Qué bueno! ¡Mamá el polvo aquí del sombrero! De verdad, tú sacude nada más y vas a ver cuánta cantidad de polvo, pero venimos contentas, felices, porque disfrutamos esta décima cabalgata al máximo, convivimos con muchísima gente, miles y miles de sonoreces, que se reunieron el día de ayer. ¿Y tú, Carla, qué tal? Pues mira, yo me la pasé increíble, como les comentaba Mari, pues sí venimos llenos de tierrita, ¿verdad? Es parte del show, es parte del show porque nos fuimos las únicas, muchísimos sonoreces nos dimos cita ayer en el Molino de Camus, que es donde estuvimos en la hora de la comida y recibimos algunos cabalgantes y la verdad es increíble. Yo me la he pasado increíble. Así es. Y toda la gente de aquí de Hermosillo que se está dando cita desde muy temprano, Vicente y yo llegamos pues a eso de las 11. 11 de la mañana. 11 de la mañana y ya empezaba a llegar gente que se está apostando justamente aquí en lo que es la Plaza Emiliana de Subeldía para ver el contingente, pues de todos los jinetes, ¿verdad? Y que, a ver, Mari, cuéntame, ¿estaban guapetones los jinetes o cómo los viste? Mira, Gilda, vimos de todo, de verdad, pero sí, vamos a ser sinceros. Están de buen ver. Los chicos de Sonora siempre nos caracterizamos por tener muchos muchachos muy guapetones. Así es. Y si se trata de hablar de vaqueros, pues ni se diga, de verdad, ¿eh? Se bajaban del caballo con el sombrerito y todavía con el polvo, no, hombre, ¿vieron mis? Muy varoniles, muy varoniles. Esos son hombres, sí. Mire, para prueba bastó un montón que tenemos el día de hoy. Así es, así es, gracias. Pero las vaqueras yo creo que tampoco se quedaron atrás, ¿no? Ah, no, por supuesto. Había de todo, como te comentaba, muchísimas mujeres se aventaron la cabalgata. Sí, completita. Vamos a ver, ahorita vamos a ver imágenes de mujeres que vienen, de verdad, o sea, orgullosas, vienen contentísimas, algunas acompañadas del marido, otras por mero gusto se vinieron y se aplastaron con el caballo y aquí andan. Así es, pero sí queremos invitar a la gente de aquí de Hermosillo porque es cierto, es la primera vez que la cabalgata llega aquí a la capital, por eso el emblema aquel de fierro para Hermosillo porque hoy aquí llegan todos los jinetes, de hecho me dicen que ya están todos agrupándose en lo que es la Colonia San Luis y esto va a empezar en unos minutos más, así que arránquese, mire, usted puede ver que aquí todavía hay tráfico, todavía no se han cerrado muchas de las calles, puede llegar fácilmente, el acceso todavía está libre, estacionamiento y demás, así que todavía es tiempo de que usted llegue y que traiga a sus niños porque estas tradiciones tenemos que vivirlas los honorenses. Así es, ocupa su lugar, de verdad. Claro, le recordamos que estamos ubicados en lo que es Rosales y Luis Encinas, aquí en la Plaza Emiliana de Subeldía y ya estamos viendo que la gente ya está empezando a llegar, ¿no? Así es, bueno pues por allá tenemos a Elvira y Alonso que están encantados, ellos andan de la cabalgata desde el viernes, desde el jueves, no sé, andan juntos por allá. Y el mago, el mago ni se diga porque él tiene, pues así se llama su programa, Arre Mago, imagínate, ¿verdad? Pues vamos a ver qué anda haciendo, por allá nos topamos con él, precisamente. Tremendón, eh, tremendón. Porque andábamos también corriendo, imagínate, todo mundo queriendo agarrar las mejores imágenes y por allá lo vimos también. Es el bigote más sexy de la tele, adelante. Venga, venga, se aplasta, me llena, sube el día. No, 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 quítale, quítale, tampoco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? No, es Agilda, te volvete, quítale, ya me gustan, te caen de bautizar, el bigote más sexy de la tele. No, 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 quítale, qué te le quita. No, 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 el Chapo de Sinaloa, que la Gilda es fan, eh. No, 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 está enamorado el Chapo de Sinaloa, su flaco, el flaco le va a pegar a nosotros. Sí, Agilda, déjame decirte que los cabalgantes en efecto guapésimos, y sí, medio empolvado para aquel vaquero, que no viene empolvado, es que no viene la cabalgata, hombre. Pues sí, la verdad, todo, de hecho, la mayoría viene bastante entierrado. Bueno, fíjate cómo viene, eh. Es contentote, sí, la verdad que sí. Tierra, mira, mira, mira nomás, tierra hasta por todas las uñas y en todas partes. Por todos lados, vaya que sí, pero bueno, es parte de show, uno, como dicen, es parte de la cabalgata, este, el hecho de trasnochar, de acampar, de, así que vivir meramente es la vida vaquera o acampirana, ¿no? No, y fíjate que hubo gente que durmió debajo de los mezquites, debajo de los troques, debajo de los, de los jalones, también. En la paca, los picatos. Así es, a gusto, y ayer me tocó ver si uno de un chavo que está bañando hasta en el canal, que pasa ahí por el molino de Gabón. Ah, sí, me tocó ver varios. Sí, sí, sí. No, 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 si se bañó, no, chanza... No, 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 es un canalito que pasa ahí por un lado de la hacienda, muy bonito. Bueno, vamos a la pausa, mi estimada. Así es, y regresamos desde este programa especial saludándoles con gusto desde la ciudad de Hermosillo. Gracias. 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 Especial Cabalgata rumbo a la capital. Estamos ansiosos para recibir a todos los cabalgantes que ya se están reuniendo, como ya lo mencionaron hace unos momentos, pero los que también se están dando lugar aquí en la calle, fíjate, son todos los hermosillenses quienes ya quieren estar aquí aplaudiendo y tomando fotografías. Y ahorita, bueno, estamos observando imágenes precisamente de lo que sucede en las afueras de nuestra ciudad, lo que es la salida norte. Ahí es el punto en donde se están reuniendo. Acuérdense que muy temprano después de misa seguramente usted tuvo oportunidad de escuchar una misa concelebrada con el arzobispo Ulises Macías, el arzobispo de Ciudad Obregón también, el señor arzobispo y algunos otros sacerdotes. Después de ello iniciaron el recorrido y ahorita ya están concentrándose a la entrada de nuestra ciudad para ya tomar la capital, como se ha dicho, recorrer las calles y saludar a todas las personas que nos hemos reunido. Eso va a ser en unos minutos más adelante. Pero ahorita veíamos unas imágenes preciosas. ¿Qué te parece, Marisol, cuando vemos esos paisajes sonorenses, el río, en algunas otras partes del desierto, imágenes como familias completas saludando a los jinetes, muchas vaqueritas, mucho vaquero de corazón? ¿Qué imágenes tan preciosas que forman parte de la historia que se ha escrito a través de estas 10 cabalgatas cruzando a lo largo y ancho nuestro estado, verdad? Así es, y algo que me llama mucho la atención también es ver la presencia de los niños dentro de esta cabalgata, pues cada vez son más los que se unen. Y eso me da mucho gusto porque eso quiere decir que se seguirá haciendo, porque ellos son las próximas generaciones. Y bueno, que estén compartiendo con sus padres, con sus hermanos, toda esta gran tradición que ya desde el 2003 comenzó. Y que por cierto, hay que comentarle a la gente que a lo largo de esta transmisión vamos a estar reviviendo las nueve cabalgatas anteriores para adentrarnos en este... Bueno, para ya poder vivir mejor esta décima que es la que ya estamos presenciando, pero pues primero tenemos que recordar. Recordar es volver a vivir. La primera cabalgata que se realizó fue, así se denominó, primero por el río de Banamichi a Babiácora. Empezó la efervescencia, empezó el ambiente y aquí vamos a recordar precisamente estos minutos con los que arranca la tradición. Con los primeros rayos del sol en Arispe, jinetes se preparaban para iniciar la jornada de cabalgar por la ruta del río Sonora. 1.100 jinetes encabezados por el gobernador Eduardo Burs Castelo harían recordar las corridas de ganado que se realizaban por el río Sonora. Un recorrido de 80 kilómetros en dos días, primero de Arispe a Banamichi y de Banamichi a Babiácora. De Arispe a Banamichi se recorrieron lugares de extraordinaria belleza natural, jinetes y caballos continuaban el trayecto con muchos bríos, pero tomaron un descanso en Sinoquipe. Al término del primer día de cabalgata, luego de convivir con pobladores del lugar, el gobernador Burs destacaba que con esta jornada se cumplían varios objetivos. Poner a los pueblos del río Sonora en los ojos de los sonorenses y retomar muchas de nuestras tradiciones. Siguiendo la ruta del río Sonora, jinetes partían por la mañana de Babiácora, con bendiciones al celebrarse una misa en el lienzo Charro. Acompañado por más de un millar de rancheros, el gobernador Burs continuaba el recorrido que incluyó los municipios de Huepac, San Felipe de Jesús y Aconchi, así como seis comunidades más. A la partida, cientos de habitantes se dieron cita para saludarlos y desearles la mejor de las suertes, tónica que se vivió durante el recorrido por todos los pueblos y comunidades del río Sonora. Antes de finalizar la cabalgata, un emotivo encuentro. La señora Lourdes Laborín de Bursk se unía al contingente. Es así que después de montar a caballo poco más de 17 horas en los dos días de cabalgata, el contingente arribó a las 3.20 de la tarde a Babiácora. En las principales calles de la comunidad, la gente esperaba a los vaqueros a quienes recibieron, con algarabía y aplausos. Finalmente, el agradecimiento a quienes hicieron posible esta cabalgata, a la Unión Ganadera por la organización, a los que recibieron con afecto durante la trayectoria, a los que animaron a seguir adelante y a los participantes, comentaría el gobernador Bursk. A todas mis compañeras y compañeros que cabalgaron, a las dos mujeres que nos acompañaron, a los niños de 10 años que se echaron los 80 kilómetros, a la juventud avanzada y como dijo el padre de la misa en la mañana, a los principales de esta cabalgata, a los caballos. Pero la tradición continuaría, ahora sería por la sierra sonorense. Marta Gramont Muy bien, pues ya escuchábamos a Marta Gramont en este reportaje de lo que ha sido este gran recorrido de la cabalgata. Y déjenme decirle que hoy en la mañana el gobernador del estado, Eduardo Bursk, decía que habían visto unos paisajes realmente preciosos. A ver ustedes si anduvieron por allá, Mari. Mira de verdad Gilda que tenemos unas maravillas de paisajes y lo reconocimos de verdad que a la gente vamos a invitar, vamos a aprovechar el espacio e invitar a la gente que no se ha aventado esa ruta por la sierra del río Sonora, de verdad es una maravilla ver tantos paisajes. Tanto diferentes lugares en los que podemos disfrutar de verdad, de clima, de colores y de gente linda. Gastronomía sobre todo la comida, que la comida sonorense es deliciosa. ¿Qué comieron Carla? A ver, carnitas, ¿sabes? Cortillas de harina. 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 ¿De esas sobaqueras grandes o...? Sí, de esas. Ay, mira, probamos de todo, hasta machaca. Ay, qué rico, qué rico. Pero mira, como ahorita también lo comentábamos, los paisajes son increíbles. Muchas veces decimos, queremos conocer el país, pero primero hay que conocer Sonora. Porque la verdad podemos gozar de tantos paisajes tan hermosos que hay que conocerlos, ¿no? Claro. Y además presumir de nuestro estado, ¿no? A donde vayamos a ir. Definitivamente que sí, hasta donde llega, pues esta señal es importante reconocer, pues todo lo que tenemos aquí en nuestro estado de Sonora, que realmente es maravilloso. Claro que sí, le recordamos que estamos, nosotros estamos ubicados en Rosales y Luis Encinas, así que a todas las personas que quieran ver la entrada de estos jinetes, este es un excelente punto, ¿eh? La gente ya está llegando. Muchísima gente. Sí, aparte de la musiquita, mira, ahí está la banda. Es que tenemos tecno-banda aquí en el frente, pues mira, ahorita lo vamos a bailar. Bueno, pasan los minutos y se ve cada vez más gente que quiere, por supuesto, disfrutar de esta llegada, que va a ser de verdad algo histórico, así que no se lo pierdan, es toda una maravilla ver llegar miles y miles de jinetes. Ayer se contaban casi de cerca de 9 mil jinetes, imagínense, es todo un espectáculo, no se lo pierdan. Se inició con una cifra de 8 mil jinetes, pero la cifra aumentó y qué buena onda, ¿no? Y el fiestonón que va a haber ahorita en la Sauceda, por allá ya tenemos a Pano Campoy. Tremendo, ¿eh? Tremendo anda por allá. Bueno, pues me dicen que tenemos una cápsula. A ver, vamos a ver. Ahora por la sierra. Tenemos una cápsula lista para ustedes. Pongo mucha atención. Cabalgando la mayor parte del tiempo en el lecho del río Bavispe, cruzando las rancherías Las Sigueritas, El Logal, El Álamo, La Galera y La Galerita, los jinetes ofrecieron un espectáculo propio de la zona serrana de la entidad. A su paso, estaban los habitantes de las comunidades para saludar al gobernador Purs y entregarle peticiones, palabras de aliento y reconocimiento por encabezar la cabalgata. En lo que fue una auténtica fiesta regional, funcionarios estatales, diputados locales, alcaldes, empresarios, ganaderos, rancheros de diferentes puntos de la entidad, todos los jinetes unidos en un solo contingente, acompañaron el paso de su cabalgadura entonando canciones durante la mayor parte del recorrido. La fecha, 17 de octubre de 2004, era la segunda cabalgata por Sonora, ahora por la sierra, que abarcó 68 kilómetros desde Aribabe, municipio de Huachinera, hasta San Miguelito, municipio de Bacerat. En la milpa del Nogal de Bacerat, los vaqueros hicieron una pausa para alimentarse con barbacoa, sopa fría y frijoles, descansar los caballos antes de continuar el recorrido rumbo a Bavispe, que encabezó el mandatario estatal montando los caballos El Candidato y El Bailador. En esta ocasión, los jinetes recorrieron el dos días 68 kilómetros cruzando los municipios de Huachinera, Bacerat y Bavispe, finalizando la travesía en la telesecundaria de la comunidad de San Miguelito, en donde Luis Castelo reconoció el esfuerzo de los jinetes y se mostró satisfecho con lo vivido en estos dos días de cabalgata por la Sierra Alta de Sonora y agradeció a los asistentes su deseo de participar y de mantener vivas las tradiciones sonorenses a pesar de lo difícil del camino. Con esta segunda cabalgata se cumplían los primeros 148 kilómetros de muchos más que completarían en los siguientes años. Que la unidad de los sonorenses puede más que todo, por supuesto que podemos, si queremos y como queremos, vamos a poder y vamos a salir todos juntos. ¡Arriba Sonora y vamos listos para la próxima! ¡Fierro! Bueno, pues Fierro, ¿no? Fierro para Hermosillo y ahorita están ya a punto de llegar, aunque la invitación todavía está lista para que usted venga para acá, para, bueno, desde lo que es la entrada de Hermosillo hasta la Sauceda, todo lo que es el Boulevard Rodríguez y Rosales, usted está invitado a acompañarnos para que vea pasar el contingente de todos los vaqueros, vaqueras y vaqueritos. Se puede venir toda la familia, eso sí, mira, mucha gente ha optado por traerse sus sillitas montables, que es el lonchecito, unos refresquitos por el calorcito, pero están muy animados. Exactamente, es el ambiente que se vive de verdad por acá, desde Hermosillo esperando la cabalgata, ya son 10 cabalgatas, imagínense, miles de experiencias, todos los que hemos vivido cabalgata tras cabalgata, por ejemplo nosotros, déjenme mandar un saludo hasta Ures, donde dormimos la noche del viernes y nos dieron de verdad una hospitalidad, sentimos el cariño de la gente de Ures, nos dieron un beso para allá de verdad, en serio se portaron súper bien con nosotros. La gente de Sonora se caracteriza por ser muy buena persona. Muy bien muchachas, pero qué les parece si nos vamos Vicente a un corte comercial y seguimos. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias! Estamos de regreso con un saludo muy especial para todos ustedes en esta transmisión súper especial a través de nuestros canales hermanos en Obregón, los dos de Hermosillo, Canal 12 y Telemax, transmitiendo para todos ustedes esta gran cabalgata. Sin duda, mi querida amiga, ya entrando el señor gobernador, acompañado de su familia, de sus hijos y por supuesto de toda la familia, porque estuvo su papá, su mamá, sus suegros también estuvieron acompañándolo en esta gran cabalgata. Y en estos momentos viene entrando precisamente aquí por el Boulevard Quino, viene entrando el señor gobernador, acompañado por miles y miles y miles de jinetes, Elvira, que se han dado cita para despedir estas gran cabalgatas, llegando a la número 10 de Ures a la capital. Pues en definitiva y como se esperaba, esto está siendo una postal impresionante y algo para el recuerdo, para lo que la gente de Sonora pues estaba esperando aquí en estas calles, ver llegar a 9 mil jinetes o tal vez más, 9 mil fueron los inscritos, llenos de emoción y bueno pues, recibiéndolos con música, ¿no? Sí, la verdad que sí, realmente estamos llegando, ahora sí que al clima de esta cabalgata que es la entrada pues del gobernador del estado ahí con su contingente principal, obviamente con la bandera nacional y bueno, esto yo creo que no se veía mucho por allá, en los tiempos de la revolución, obviamente son otros tiempos totalmente diferentes, una cabalgata que se desarrolló en todas, ¿no? en Santa Paz y que se ha vuelto toda una tradición nuestra. Y bueno, ahí viene entrando el par de Agustines, Agustín Morales y el otro Agustín con la bandera mexicana, los colores, muy bonito realmente, viene acompañado también, luego siguen tres patrullas de las nuevas, por cierto, que están estrenando, atrás mi querida Elvida, viene el cuadro de los reporteros, de la gente que siempre ha acompañado en las diferentes cabalgatas del señor gobernador y luego ya ahora sí, aquí entrando el gobernador en un caballo muy, pero muy bonito realmente. Es el candidato precisamente, el caballo que está montando y siempre acompañado de su señora esposa que también, mi respeto, se avienta todas las cabalgatas montando. Y bueno, ahí vemos un gran contingente de gente que lo está recibiendo, bienvenido señor gobernador, bienvenida señora Lourdes Laborín, y bueno, por ahí también vemos a buen pano salido, Alfonso Elías Serrano, y muchos de sus colaboradores más cercanos, estimado Mago. Bueno, sí, fíjate que en esta gran cabalgata hemos visto a toda la gente que lo ha apoyado, presidentes municipales, diputados y gente que viene de otra parte de la República Mexicana a darse cita en esta gran cabalgata muy bonita. Estábamos sacando cuentas, aquí marcan un total de 77.6 kilómetros, pero realmente son más de 83, 84, porque cuando vienen por el río, vienen cruzando, hay muchos recodecos, por lo cual el trayecto se hace más largo. Es la distancia que sacaron más o menos recta, pero en realidad son arriba de los 82, 83 kilómetros. Pues es que imagínate, han recorrido todo el estado a caballo durante estas 10 cabalgatas que bueno, se cierran a este momento aquí, en la capital del estado. Como lo pueden ver, pues es una mancha impresionante, una mancha roja, que bueno, podemos ver emocionados, aunque vienen seguramente muy cansados, enterradísimos, pero la emoción no se les quita de todas maneras. Saludando, alzando sus sombreros, a toda la gente que viene a recibirlos aquí a las calles de la ciudad. Realmente impresionante, bueno, a través de sus pantallas usted lo está viendo, pero realmente si estuviera aquí en vivo, realmente se aprecia ahora sí que un feeling bien bonito. Ahora sí que una atmósfera de fiesta, una atmósfera de mucho orgullo sonorense. Gente de Fantasma Elvira, que hay jinetes de niños, hasta personas de 80 años que han estado montando, gente que viene acompañándolo todo el estado, desde San Luis, Río Colorado, hasta Estación Don. Todas las uniones ganaderas locales se dieron el apoyo, desde el primer día del viernes, que llegaron muy temprano a Ures, poniéndose su camiseta, el registro de caballos, hasta llegar el día de hoy a la capital. Se dice que estarán arribando entre unos cuantos minutos, recorriendo toda la ciudad, hasta llegar a la Casa de la Cultura, y terminando en el Vado del Río. Pues fíjense gente, es un día de fiesta aquí en nuestra ciudad, porque, bueno, como ya checaron, en algunos puntos de la ciudad tenemos compañeros que estamos cubriendo el evento durante todo el recorrido que tengan los cabalgantes aquí en la ciudad. Y bueno, va a terminar precisamente, como eso de las 4 o 5 de la tarde, con una presentación especial ahí, con su show ecuestre, José Manuel Figueroa, allá en el Parque de la Sauceda. Es un evento en el que están invitados todos los honorenses, es un evento gratuito, y algo realmente especial. Y la verdad que sí, bueno, ahí viene otro contingente fuerte, estamos viendo que ya están abarcando prácticamente todos los carriles de este bulevar quino, que es el bulevar que está entrando a la ciudad de Hermosillo por el norte, viniendo de Nogales. Estamos viendo un contingente bastante importante, bastante numeroso. De todas partes, de la Unión Ganadera, se han reportado de Peñasco, de Caborca, de municipios de la Sierra Alta, Sierra Baja, Río Sonora, los municipios costeros también, presientes por acá. En fin, todo el mundo, la verdad que bien contento, todo el mundo saludando, de que ya hayan llegado con bien. Y vamos, ya es fiesta esto. Y realmente los jinetes que vienen también, ayer me tocó entrevistar a gente que viene de Nayarit, gente que viene de Guanajuato, del estado de Sinaloa, y por supuesto todos los paisanos que piden permiso para venir a este gran cabalgata. Y sobre todo porque este tipo de cabalgatas levanta a la gente de los pueblos, porque imagínate, la que vende tortillas, se le acaban todas las tortillas, la que vende tacos, la que vende carne, la que vende todo. Realmente en los pueblos se vende todo y es una fiesta, es una algarabía que está terminando el día de hoy. No, de verdad que es mucha la emoción que se puede sentir, ya que nada más las imágenes hasta de los caballos, que todavía después del cansancio de cabalgar algunos kilómetros, que ahorita mencionábamos que fueron alrededor de 80, pues traen el ánimo y la fuerza, porque de verdad el sol está realmente fuerte, entonces el cansancio y todo, todavía traen el ánimo de ponerse a bailar con su caballo al son de la música. Y hay que decirlo, la cabalgata no fue nada más fiesta, no fue nada más un recorrido, porque sí, fue un acercamiento del gobernador del estado para con muchos municipios que de verdad en su vida habían visto a un gobernador. Y la verdad que esto reunió a mucha gente y sobre todo también promovió a muchos pueblos de Sonora, que la verdad muchos de nosotros ni siquiera conocíamos y que son preciosos. Todas fue como que una, ahora sí que fue una cabalgata exitosa en todos los sentidos. Oye, y además, ahorita está pasando el contingente de la misa, aquí van los de Cumpas Sonora también, a la gente de Átil, ahí estamos viendo a los de Caborca que están enseñando una pancarta, y a la gente de Cumpas y de Moctezuma, muchas gracias, qué bueno que nos acompañan en esta transmisión especial. Fíjense que los jóvenes también se hacen presentes, Benjamín Basandú anda por aquí, pues también cabalgando, yo creo que a todos, ¿no? A todos nos encanta la idea de poder participar, de ser parte, y más también a toda la gente que le gusta montar, yo creo que este es un excelente, excelente pretexto. Yair, otro de los sonorenses, fíjate que anda en su caballo, ¿cómo ves? También es el gofló, Yair, ¿cómo no? Obviamente es un sonorense y trae bien puesta por ahí la camisa también. Bien, y qué bueno, ¿no? Ahora sí que desde artistas, autoridades y gente que simplemente por el gusto de cabalgar participó en esta y prácticamente en todas, porque una a una fueron aumentando el número de jinetes, ahora sí que se fue aumentando hasta llegar a esto, que yo creo que fácil, le andamos pegando los 10 mil. Ahí están los de Nogales, a la familia Venezuela, que trajeron más de, viene como 300, 400 jinetes de Nogales, otra de las delegaciones fuertes es Caborca, Ciudad Obregón, que viene toda la gente del Valle, toda la gente del Valle del Yaqui, del Mayo, que están presentes en esta gran cabalgata, y también pasó, viene el contingente de caballos bailadores, que me imagino que van a ser de las delicias de los niños hoy en la tarde para que se vayan directamente hasta el Vado del Río, donde va a estar terminando esta gran cabalgata y saludando aquí a todos los jinetes, porque la gente nos está gritando, aquí se está metiendo a toda la gente, qué bárbaro. Fíjate que había dicho que este iba a ser un momento impresionante, el ver llegar tantos caballos a la ciudad, desde hace un buen que no se ve, pues esta postal, les decía, pero más que emocionante, te pone la piel de gallina, te emociona, y bueno, pues es algo que quién sabe cuando se vuelva a ver el arribo de tantos jinetes a una ciudad capital, que bueno, ya se ha visto, ya se ha visto urbanizado esto totalmente, y bueno, es totalmente raro ver tantos caballos en la ciudad. Oye, qué chusco lo que me dirá, me pasó ahorita, no. La verdad que sí, ves cada cosa, ves cada cosa que se avientan, hay unas potadas muy buenas, este, bueno, por ahí pasó un burrito ahí con una leyenda, y nos tocó un poco de gracia, pero bueno, por ahí vienen ya muchos caballos, bailadores también, y bueno, como dice el brita, esta es una fiesta, de verdad que es una panorámica impresionante, yo creo que me atrevo a decir que nuestra ciudad nunca había vivido algo así, ¿no? Por lo menos no tan numeroso. Y al menos a nosotros, y quién sabe si nuestra siguiente generación también les vaya a tocar algo tan emotivo y tan impresionante. Yo creo que las caballetas deben de continuar. Ojalá, verdad, entonces, este, para toda la gente que nos está viendo, vea usted estas imágenes tan bonitas, aquí viene la gente del río, la gente también del Tarachi, que mandamos un saludo a todos los Murrieta, a toda la gente, a Javier Murrieta, a Carlos, todos los Rascón que andan presentes en esta parte, y aquí tenemos a un payasito con nosotros también, que nos está dando conferencias. Aquí tenemos serpentino, digo, ¿te creen que es de carnaval? Pues es que es una fiesta similar, pero muy el estilo de todos los sonorenses, bueno, pues cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, agarró su caballo y agarró algunas de sus cosas para acampar y para poder acompañar en esta ruta, en esta cabalgata, que fueron algunos kilómetros, pero bueno, yo creo, tanto de fiesta, de emociones, de vivencias, de visitar lugares bellísimos que tiene todo el estado de Sonora. Ahí pasó la racía de Guaymas también presente, aquí en la cabalgata, ahí vemos a algunos que andan haciendo hasta acrobacias, hasta arriba de los caballos, como aquí mi compadre, velo. Oye, yo no monto mucho menos parada, o sea, imagínate. Míralo. Bueno, la verdad, pues es un ambiente de pachanga, un ambiente de fiesta, y pues por acá nos tocó, ahora sí que me voy a venir a dar la bienvenida a todos, a todos los cabalgantes, con buena música, obviamente, oíste un poquito más alentá la agüita ahí para que se refresquen, pero todos con un factor común que es la sonrisa a flor de piel, ahora sí que se lamentaron bastante buena, y están bien contentos de haber llegado. Oye, fíjate que estamos viendo en la pantalla, Yajir, en estos momentos, que está cabalgando, qué bueno que andan por acá, el chamaco de aquí, de Hermosillo, y eso es lo para toda la gente de Mazatán, por allá tiene todos sus parientes, todos los Sotón de por allá, son tríos y abuelitos de por allá. Ahí lo estamos viendo otra vez en la pantalla, ahí va el chiquito parameño. Esperemos que haya tragado un poquito de polvo también, de ahí, de Luminio Camus por acá. Fíjate que a Yajir le gusta mucho, y es muy solidario con la gente de Sonora, y yo creo que este es un sello muy particular de todos, los que somos nacidos aquí en el estado, y que nos encantaría, ¿no?, ser parte de algo así como les platicaba en estos momentos, algo histórico, muchachos. Sí, la verdad que sí, realmente, ahora sí que, hermoso, ahora sí que, digo, es un término deportivo, pero aquí parece la ola roja, ¿no? Sí. Impresionante. Oye, mira, aquí viene gente de Estarachi, toda esta parte, toda la gente, este segmento de caballos, gente por allá de la Sierra de Naribeche, Estarachi, del Cajón de Onapa, que por cierto, allá fue otra de las cabalgatas muy bonitas, cabalgando por el río Zahuaripa, y la gente realmente se ha volcado en esta cabalgata, la última, con un recorrido aproximadamente de más de 80 kilómetros, también viene la banda de música allá, carros anegóricos, y realmente es una fiesta muy bonita, más al rato estaremos mostrando también imágenes de otros puntos, donde están nuestros compañeros, también de la televisora, de la televisora de Yagi, por allá que están colocados, también estará Katy, estará Fano, estará Gilda Valenzuela, y un montón de compañeros llevándole lo mejor de esta transmisión. Pues fíjense que esto todavía no termina la llegada, de todos los cabalgantes, es una fila impresionante, que bueno, hasta donde logramos ver nosotros desde aquí, todavía se siguen viendo sombreros, se sigue viendo gente, que pues que viene acompañada a bordo de su caballo, y bueno, vienen acompañados ya sea de su pareja, de su familia, o simple y sencillamente de amigos, que decidieron pues acompañarnos en esta, acompañarnos en esta tarde, en esta mañana, en esta entrada triunfal aquí, a la ciudad de Hermosillo. Sí, la verdad que sí, bueno, ya pasó el contingente más fuerte, pero siguen llegando todavía más, quinetes de las distintas partes del Estado, como decía el mago, otras partes del país, de los Estados Unidos, y yo recordar que en alguna, en alguna de las cabalgatas participó la gobernadora de Arizona, inclusive, la señora Yanet Napolitano, y bueno, muchos compañeros paisanos también, que se dejaron venir, para meterse de las cabalgatas, que de verdad que, como decías, por acá, mago, ojalá que continúe, hombre, digo, digo, el gobernador, esta es la última, y por qué, por qué el año que entra no, para no confundir las peñajas, o las paridas, así es, oye, fíjate que, sigue llegando gente, lo que pasa es que algunos caballos ya vienen cansados, y se van rezagando, pero siguen, hay cientos de caballos todavía, que estamos viendo, que están desfilando, por este, por este boulevard, tan bonito, allá viene un caballito bailador, y ahorita mirábamos a un jinete parado, en la silla de montar, bailando, son gente que, lógico, ya tiene mucho tiempo montando, y que le gusta bailar arriba de la montura en su caballo, fíjate que sí, yo preguntaba, yo preguntaba, algunos de los tips, algunos de los tips, que uno puede tener, para los montadores, dicen que debe de ser, mira nomás, que bonita toma, debe de ser, mira nomás, que preciosa, impresionante, miles y miles de sombreros, chequen nomás, no hombre, esto está para recordar, recordarlo, por algún tiempo señores, que bonito, que bonito, que aparte, nuestras tradiciones, se respeten de esa manera, porque, Sonora es un estado ganadero, completamente, entonces, ver esto, puede ser, una cosa, para recordar, y muy muy nuestro. El boulevard, quien nos está invadido, de sombreros, y de cabalgantes, de toda parte del país, de toda parte del estado, vamos con sus compañeras, Sandra Luz, y Marisol, que andan por allá, por ahí un poquito más adelante, ver cómo está la cosa por ahí. Gracias, gracias compañeros, y ya nos contagiaron, apenas van a llegar, los integrantes, de este contingente, aquí el punto, en donde nosotros estamos, pero después de, las imágenes, después de la emoción, con la que ustedes, estaban narrando estos momentos, ya nos contagiaron, y aquí la pachanga, ya va llegando, ¿verdad Marisol? Sandra Luz, se me pone la piel chinita, nada más de ver estas imágenes, y estoy ansiosa, para que ya, pasen enfrente de nosotros, y poderles dar, un fuerte aplauso, a todos los cabalgantes, que oye, es de aplaudirse, todo el recorrido, que han realizado, a lo largo de los últimos, dos días, dos días de intensa cabalgata, pero también de fiesta, de convivencia, y de eso se trata, por eso, nos unimos todos los honorenses, en cada cabalgata, y ya es la décima, la última del sexenio, y bueno, como ya lo hemos mencionado, a lo largo de todo el programa, es algo histórico, y nos debemos de sentir, orgullosos, de poder estar presentes, en este momento, claro, mira, las calles, de los pueblos, entre Banamichi, y Babiácora, así se vieron, como las estamos viendo hoy, las calles, de los pueblos, de entre Aribechi, y Huachinera, también, así se vieron, inundadas, de color, inundadas, de alegría, las calles, entre la presa, Mocuzari, Pueblo, Piedra Verde, y Álamos, en la cabalgata, de los gobernadores, en Álamos, así se vieron, hoy están aquí, en Hermosillo, llegaron a la capital, tomaron las calles, de nuestra ciudad capital, y las están pintando, de este color, y sobre todo, contagiando, con esta alegría, nos da muchísimo gusto, poder ser parte, de esta fiesta, y bueno, también nos da gusto, poder compartir con ustedes, a través de las imágenes, de esta señal, en su hogar, donde usted se encuentre, descansando este domingo, así es un domingo, que totalmente, se encuentran en familia, yo lo sé, que ahí en casa, nos están viendo, y bueno, muchas personas, tal vez no tuvieron la oportunidad, de disfrutar junto con nosotros, bueno, este gran acontecimiento, que se está llevando a cabo, aquí en la ciudad de Hermosillo, pero bueno, para eso es esta transmisión especial, para que todos, la vivan, junto con nosotros, y pues se vale, a través del televisor, porque no, y los que están en casa, todavía están a tiempo, de salir de sus hogares, y venirse a los bulevares principales, por donde, estarán presentes, todos los cabalgantes, ya son, más de nueve mil, los que vamos a poder ver, esto es muy emocionante, y sobre todo, algo que nunca olvidaremos, como yo les recomiendo, que se traigan sus cámaras fotográficas, su agua, muy importante, porque el calor, a pesar de que, fíjate, Sandra Luz, en la mañana, que tuvimos ahí, en el molino, en el molinito, hacía un friazo, un friazo, de que se, así las articulaciones, se te ponían duras, y bueno, eso no fue un impedimento, para que, claro que no, arrancaran, es que sabes qué, mira, en la primera cabalgata, el señor gobernador dijo, se requiere fortaleza, para echarse la cabalgata, ya son diez, entonces, estamos hablando, de gente, muy experta, experta, de gente, que lleva, esta tradición, en sus venas, gente, que nació, en el campo, que nació, trabajando a caballo, y además, muchísimas personas, que a lo largo, de este tiempo, se han ido sumando, a esta, que es una de las principales, actividades económicas, en nuestra región, así es que, por eso, estamos viéndoles, la cara de gusto, la cara de felicidad, después de kilómetros, de sol, de kilómetros, de polvo, pero también, de kilómetros, de canciones, kilómetros, de anécdotas, kilómetros, de amistades, pues por eso, se ven tan contentos, ahorita, estamos viendo, como el gobernador, se detiene un momento, y es que, está sucediendo, algo que fue muy común, a lo largo, de esta historia, que se ha escrito, con las diez cabalgatas, el contacto directo, con la gente, él tuvo oportunidad, de saludar, de mano, de platicar, en corto, con los habitantes, de casi, todos los municipios, de nuestro estado, de recibir solicitudes, expresas, y también, de recibir propuestas, y eso, es parte, de la experiencia, positiva, de estas cabalgatas, así es que, hasta este momento, todavía, él continúa, teniendo este contacto, de cerquita, con contacto, en corto, con la gente. Así es, en estos momentos, ya se aproxima, al punto, donde estamos situados nosotros, en Gómez, Farías y Boulevard Rodríguez, el gobernador, ya está saludando, a todas las personas, que se dieron lugar, aquí, para dar la gran bienvenida, a todos esos cabalgantes, que hoy, conforman, esta décima cabalgata, rumbo a la capital, donde los hermosillenses, los estamos recibiendo, con un fuerte aplauso, la gente se ve muy emocionada, y la verdad, que se contagia, fíjate, Sandra Luz, ahora que menciona, bueno, aquí está, mira, hay que saludar, nosotros también, y darle la más cordial, bienvenida, a nuestro, gobernador, el ingeniero, Eduardo Burz Castelo, quien viene acompañada, de su esposa, Lourdes Laborín de Burz, ya se escuchan, aquí los aplausos, el ánimo de la gente, y la emoción, sobre todo, de ver a tantos cabalgantes, juntos, en familia, disfrutando, de la gran unión, porque ese es uno, de los principales objetivos, fomentar los valores, como el de la familia, el de la unidad, el de la amistad, y sobre todo, fíjate, la camaradería que se vive en esto, es inigualable. Bueno, y además de eso, Marisol, también los valores, típicos, hondorenses, échale ganas, levántate temprano, trabaja, hombro con hombro, con tu familia, y con tus amigos, todos esos valores, son importantes, y hay que inculcarlos, a las nuevas generaciones, hay muchos, que nos ponemos sombrero, y nos ponemos botas, y nos sentimos vaqueros, nos sentimos hondorenses, pero nos falta, nos falta vivir como ellos, estas experiencias, así es que hay que aprovechar, precisamente, esta oportunidad, que tenemos de adentrarnos, y de conocer, y de disfrutar, saborear, nuestras raíces, nosotros tuvimos oportunidad, Marisol, una vez, de cabalgar, y eso fue lo que aprendimos, en un trayecto, el polvo, no te detiene, al contrario, te motiva a seguir, en un trayecto, platicas, conoces gente, compartes el agua, imagínate eso, compartes la música, de repente, empiezas a cantar, fue una experiencia, sumamente positiva, enriquecedora, y por eso, en esta ocasión, la cifra se rebasó, imagínate, se fueron sumando, con cada cabalgata, más y más, y más, jinetes, hasta llegar, a lo que tenemos, ahorita, calles inundadas, de jinetes, cabalgando con orgullo, por Sonora, así es, se encuentran muy animosos, saludando a nosotros, que los estamos, que les estamos dando, la bienvenida, y ahora que mencionas, Sandra Luz, esa gran experiencia, que se vive, fíjate que, en la cabalgata, en familia, por el río Moctezuma, que fue la que yo, tuve oportunidad de vivir, bueno, puedo compartir con ustedes, que es una experiencia, que yo creo que nunca se olvida, porque, a pesar de que vas cabalgando, junto con personas, que tal vez no conocidas, terminas siendo amigas de ellos, claro, fíjate que, en esta cabalgata, el gobernador, dijo una frase, que a mí me gustó mucho, solo quien los ha recorrido, a lo largo de nueve cabalgatas, sabe del cansancio, pero también, de la increíble experiencia, que esto ha significado, yo creo que con eso, podemos resumir, todo lo que mencionábamos, hace rato, que a pesar del cansancio, con el que cuentan, ya todos estos cabalgantes, después de los largos kilómetros, que han recorrido, con este clima, que la verdad, bueno, ya se dejó venir el calorcito, pero eso, como te digo, no fue impedimento, ni el frío, ni el calor, gracias a Dios, tenemos un estado, muy contrastante, en tipografía, como el desierto, el calor, el clima, los mares, la sierra, como tú ya lo mencionabas, y bueno, nunca nada de eso, nos ha impedido, disfrutar de estas cabalgatas. Bueno, y también queremos aprovechar, para felicitar, y saludar a los organizadores, aquí los vemos, en este momento, van pasando representantes, de la unión ganadera, del estado de Sonora, ellos, se han preocupado, siempre, porque todo funcione, como debe de ser, cuestiones como seguridad, cuestiones como diversión, logística, para que todo el mundo, esté contento y tranquilo, por supuesto, que hay que reconocer, el trabajo, algo que ellos han realizado, y sobre todo, el liderazgo, verdad, gente con muchísima experiencia, insistimos, gente de campo, gente de a caballo, que es quien ha hecho, estas propuestas, y ha manejado, estas estrategias, muchas felicidades a ellos, y también a todos los participantes, porque fíjate Marisol, a pesar de la alegría, estábamos de pachanga, música, cada noche, imagínate, siempre, muy buenos conciertos, mucha comida, mucha alegría, y diversión, aún así, mucho respeto, y sobre todo, mucha conciencia, porque obviamente, este tipo de, de reuniones, de aglomeraciones, son riesgosas, sin embargo, y afortunadamente, no ha pasado de accidentes, propios de la actividad, pues, ¿quién no se ha caído de un caballo, verdad? Pero fíjate, que para ese tipo de casos, se previnieron muy bien, la organización, se previno muy bien, porque contaban con servicios de seguridad, de todo tipo, ya sea de salud, de seguridad, bueno, policías, para cualquier cosa que se presentara, pero gracias a Dios, hasta ahorita, bueno, no ha salido nada, por lo cual, sentirnos mal, o sentir pena, al contrario, puras sonrisas, vemos llegar aquí, a nuestra ciudad, la gente saludando, mojándose unos a otros, celebrando la gran llegada a la capital, mojando sus caballos, porque imagínate, una parte primordial en esto, pues, obviamente son nuestros animales fieles, que son los caballos, que hacen posible esta cabalgata, y bueno, gente de todas edades, niños, jóvenes, adultos, mujeres, que cada vez nos unimos más, fíjate, antes no era muy común, ver a una mujer, recorriendo tantos kilómetros, y eso me da mucho gusto, que ya se haya roto. Saludos a Cocori, ya viste, saludos a Cocori, presente en la décima cabalgata, y mira, qué prevenidos, se vinieron con un letrero. Claro que sí, para enviar saludos a sus familias, a sus amigos, y para así decirles, que siga la tradición, porque nos hemos preguntado, ¿qué queda después de esto? Muchísimas satisfacciones, el orgullo de haber hecho historia, y sobre todo, la conciencia y la idea, de que vamos a seguir fomentando esto, en nuestros hijos. Esta actividad, insistimos, tiene todavía, gran soporte, en gran soporte a nuestro estado, y hay que fomentarla, hay que echarle muchísimas ganas, hay que seguirnos preparando. A lo largo de todos estos años, se ha ido capacitando cada vez más y más la gente, se ha hecho de esto una profesión, hay reconocimientos a nivel nacional e internacional, porque esto, es aparte de una actividad cotidiana, es nuestro trabajo, es de lo que nos mantenemos, es como vivimos, ¿verdad? Así es que, vamos a felicitar a toda esa gente, y al mismo tiempo, retomamos ese ejemplo, tenemos que seguir cada vez, avanzando mucho en esta actividad, y ese tipo de estrategias, la cabalgata, pues para eso nos sirve, para recordarnos que, somos un solo jinete en Sonora, entre todos formamos este contingente, todos somos un solo jinete, y así vamos a impulsar a nuestro estado. Así es, y bueno, se está llevando a cabo la misión de las cabalgatas, que es rescatar la tradición, que tal vez la modernidad nos ha arrebatado, de la gente del campo, a los ganaderos, y evocar aquellos tiempos, de los que nos precedieron, donde el talento determinado recibió, valiente y responsable, era el común denominador, y que es momento ya de volverlo a vivir, de recuperarlo, y gracias a las cabalgatas, que ya el día de hoy se cumple la décima, se ha logrado esta gran misión, de las cabalgatas, que se realizaron a lo largo de los últimos, pues que serán, desde 2003, 4, 5, 6, 7, 5 años. En adelante, 2 cabalgatas por año, en algunas ocasiones, aquí queremos aprovechar también, para como representantes, de los medios de comunicación, agradecer la oportunidad que tuvimos, también de estar en contacto con la gente, no es nada más transmitir las imágenes, nosotros vimos, como se unía la familia ganadera, de cada uno de los pueblos, de cada una de las comunidades, que tocaba este recorrido, y eso es algo, que de veras, no se enorgullece, oye, que te abran las puertas de su casa, y que te brinden café, ¿dónde? Solo aquí en Sonora, que te abran las puertas de su casa, y te reciban en su mesa, compartir la tortilla de harina, los frijoles, solo aquí en Sonora, los burritos, el día de ayer precisamente, es lo que te iba a platicar, fíjate Sandra, andábamos tranquilamente, caminando allá en Ures, y estaba una persona de Zaguaripa, haciéndose, calentándose su cafecito, haciendo unos burritos, y nos invita, oigan, tienen hambre, y nosotros, no, que sí, pues vénganse, y bueno, como tú lo dices, eso solo se ve aquí, el calor humano, y sobre todo la calidez de la gente, para este tipo de cosas, es algo inigualable, y por eso nos sentimos, orgullosamente sonorenses, y eso lo van a aprender nuestros hijos así, viéndolo, viviéndolo, disfrutándolo, no solo se los vamos a platicar, los vamos a impregnar, con esta cultura, con esta tradición, con esta emoción, los vamos a impregnar, con este sudor sonorense, que es lo que estamos viviendo, y viendo en cada uno de los rostros, de los miles de jinetes, no le vemos el fin, a esta manifestación de alegría, ¿te fijas Marisol? No alcanzamos a ver, dónde termina este contingente, y seguro, sigue avanzando, y ya va llegando al centro, de nuestra ciudad, esto es precisamente, de lo que decimos, así es como nos vamos a contagiar, de esta energía sonorense. Así es, fíjense que hasta la fecha, hagamos un recuento, nueve cabalgatas, 28 mil 300 jinetes, 519.4 kilómetros recorridos, 59 localidades visitadas, y más de 475 peticiones ciudadanas, y bueno, ahora unimos estos datos, junto con los de hoy, imagínate la inmensidad de jinetes, que ya pueden contar, y ya pueden pasar, a la historia de Sonora, porque esto es histórico, créeme que, cuando nuestros nietos, o nuestros bisnietos, estén en la escuela, en sus libros de historia, va a aparecer esto que hoy, lo vemos muy normal, bueno, seguramente, aquí lo tenemos, ante nuestros ojos, yo creo que estas imágenes, quedarán en nuestras memorias, por siempre. Oye, Marisol, los caballos bailadores, también, durante todas las cabalgatas, durante las 10 cabalgatas, conocimos gente, que sobre sus caballos, ponían ese ambiente, y bueno, hasta uno se ponía a bailar, verdad, aquí también, mucha música, mucha diversión, y por supuesto, que los caballos bailadores, sonorense, también haciendo, el recorrido, que ambientazo, que ambientazo, fíjate que, hasta lo que no estamos, en un caballo, en este momento, también nos estamos poniendo a bailar, porque, ahí anda, una batanga, con una tecnovanda, o en un grupo, oye, que es tradicional, es una tecnovanda, de puras mujeres, que también ya tiene historia, en las cabalgatas, poniendo en alto, en nombre a las mujeres, porque las mujeres, sabemos hacer de todo, como de que no, mira la gente saludando, jóvenes, niños, mira, incluso hay muchos caballos, que vienen hasta dos pasajeros, en él, porque no hay, al dos por uno, y dijeron, te doy raite, bueno, por qué no, de esto se trata, fíjate yo, de seguro, no se conocían, y dijeron, vente, únete, únete, súbete, claro, por falta de caballo, no nos vamos a quedar, hay quienes realizaron, el recorrido en ponis, también, en burros, en burros, y en mulas, en carretas, beberas, para todos, se dieron maña, nuestros amigos, jinetes, de toda, de todo el estado, Edmundo Campa, acaba de pasar por aquí, también, este, director del Instituto Hermosillense, de la Juventud, y bueno, convocó a muchos jóvenes, para que todo esto, fuera posible, bueno, y esa también, es otra cosa, que tenemos que reconocer, Marisol, los funcionarios, los integrantes, de lo que es el gabinete, lo que es el equipo, primordial de trabajo, del gobernador, siempre estuvieron, todos a la par, porque ellos, pues obviamente, secundaban, esta iniciativa, de la unión ganadera, y del gobierno del estado, y ellos mismos, convocaban a más gente, convocaban a sus familias, así es que también, para ellos, un reconocimiento, muchos, gente de pueblo, gente de a caballo, otros no tanto, pero que tuvieron, que aprender sobre la marcha, nos contaban, algunos nos platicaban, que hacían sus entrenamientos, dedicaban sus horas, especialmente, para hacer horqueta, como decimos, y poder subirse a caballo, y poder realizar el corrido, así es que, reconocimiento, también público, para todos ellos, que son parte, de esta cabalgata, y me parece excelente, eso que dices, porque fíjate, que mucha gente, lo toma muy a la ligera, y dice, no, para qué prepararme, y no aguantan, la cabalgata entera, entonces, así que, qué bueno, que mucha gente, se preparó con tiempo, para poder culminar aquí, porque fíjate, que muchos, a muchos, no hay que negarlo, si ya traen la carita, medio cansada, pero otros vienen, como nuevos, y eso, a ellos de aplaudirse, mira, tocando la guitarra, como es eso, se ven genial, mira, un hombre, arriba de su caballo, tocando la guitarra, o señor, bienvenido, bienvenido a la capital, lo van revolcando, te fijaste, él va con su guitarra, pero, lo van jalando en el caballo, para que no haya ningún problema, y es que, pues si faltaba música, si faltaba ambiente, pues tampoco es pretexto, aquí va, mira, aquí va otro compañero, todo galoje, esto es Sonora, y así se vive, si usted nos está viendo, en otro lado, que pues no es Sonora, queremos compartir con ustedes, este momento tan importante, para nosotros, los sonorenses, estas tradicionales cabalgatas, y bueno, yo creo que para mucha gente, alrededor del país, hay que ser muy impresionante, todo esto, así que, espero, siga viendo cabalgatas, para que la gente, pueda seguir viviendo esto, y que se, y que se incremente, el turismo, en nuestras ciudades, en estas fechas, paso que dure, y no trote, que canse, si no las vamos a llevar, también con las cabalgatas, bueno, nuestros compañeros, Chilebola, las Arruenderas, ellas, ya tienen también, de ver al contingente, que va llegando, que te parece, si nos enlazamos con ellos, Marisol, adelante, me encantaría conocer, su punto de vista, chicos, compañeros, platíquenos, que es lo que ustedes, ven por allá, ya la gente, ya empezó a llegar, acudieron a la convocatoria, y el llamado de nosotros, ya esta parte, donde está el auditorio cívico, ya está lleno, acá atrás, ya tenemos gente también, ya la gente, se acercó, con sus termos de agua, con sus sillitas, con su sombrero, para presenciar, a los más de nueve mil jinetes, que ahorita pasarán, ahorita escucharemos, puro galope, puro galope, atropeladas, que bueno, allá estamos oyendo ahorita, la emoción de los compañeros, para allá para atrás, el fantasma, le mira al mago, vea tantas, tantas y tantas cosas, que estás avisando, ahí en la pantalla, mira nomás, ya en la pantalla, se ve que ya, ya vienen, todos los caballos, ya vienen, ya se están acercando acá, nosotros estamos con la felicidad, desesperados, por ver, tanto caballo, en la ciudad de Hermosillo, ya vienen los tamborazos, enfrente de los caballos, a todo lo que da, mi hijita, yo tengo un macho prieto, ansiado, ay ahorita lo voy a, me voy a joder en él, unas tropeladas, vamos a seguir por acá, fíjate nomás, que bueno, son nueve cabalgatas, diez con esta ya, y más de 28 mil, 300 jinetes había habido anteriormente, fíjate nomás, súmale esto, 10 mil más o menos, cuánto nos viene dando, 28 mil, 300 jinetes más 10 mil, 38 mil, 38 mil, bueno se va a sacar cuenta, bueno para las matemáticas, no, y deja tú, mira, más de 519 kilómetros recorridos, iban, iban en las nueve cabalgatas anteriores, súmale estas, tantas y tantas, 59 localidades visitadas, más de 435 peticiones ciudadanas, y tanta gente, oye, que ha participado, tanto autoridades, políticos, gente, artistas, ciudadanos, sobre todo, gente del pueblo, fíjate nomás, participando en esta tradición, son los caballos también, pero los protagonistas, una caballos, una caballos no hay nada, caballos, dáte la voz, catacitaría, pudimos alcanzar a ver, cómo llegó el gobernador, bueno llegó, enterito el gobernador, él ni siquiera, se muta nada, él tiene todo lo que va con el candidato ahí, bueno pues que bueno, que toda la gente viene, muy feliz, se ve que nombre, que esta cabalgata, les vino, pero guau, les vino, hay que, hay que, persiclar, miren nosotros vamos a seguir aquí esperando, pero que tal si vamos con Fano y Katy, porque ellos ya están también listos por allá, allá a la sauceda, vámonos Fanny, compañeros, vamos a ver, pelochinos, Fano, compañeros, muchas gracias, nosotros estamos listos, para llevarles los detalles, aquí en los campos de la sauceda, donde Katy cada vez, hay más gente, muchísima gente, la que vemos aquí esperando a los, a los jinetes, a sus caballos, y vimos a través de las pantallas de televisión, lo que está sucediendo por las calles de Hermosillo, ya nuestros compañeros, nos narraban lo que, lo que hay ahí, pero ellos lo están viviendo además, y dentro de unos minutos, podremos nosotros ver, a esta cantidad impresionante, de jinetes y caballos, que han recorrido, desde Ures, hasta Hermosillo, desde la antigua capital de Sonora, hasta Hermosillo, la capital de este bello estado, tarde histórica, sin duda la de hoy, Katy, aquí en Hermosillo, porque nunca, como hoy, habíamos visto, caminar, por las calles de esta capital, tantos jinetes, juntos, yo creo que, ni sumando, todas las manifestaciones, de la expo ganadera, podríamos haber, juntado, tantos jinetes, aquí a nuestras espaldas, frente al cerro de la cementera, los corrales, a donde llegarán, los caballos, a nuestro, costado derecho, todo listo, para la comida, habrá barbacoa, habrá frijoles, es decir, todo preparado, para que la fiesta, continúe en grande, ¿no? Sin duda, porque, al esperar, la llegada, de los jinetes, era, era horas y horas, de espera, y ya se dio, y afortunadamente, por lo que hemos visto, todo ha transcurrido, sin contratiempos, ahí vienen, todos los jinetes, disfrutando, de esta cabalgata, y quienes han acudido, a presenciarla, sin duda, igualmente, se están dando cuenta, de lo que es, de lo que es, esta cabalgata. Imágenes, que, pues, jamás habíamos visto, imágenes, que ustedes pueden disfrutar, a través, de esta señal, imágenes, que usted puede presenciar, en vivo, porque todavía, usted está a tiempo, de ubicarse, por la calle Rosales, o por el Vado del Río, o por qué no, venir aquí, a los campos, de la Sauceda, directamente, porque aquí, será la clausura, aquí, los vamos a esperar, aquí, todo está listo. aquí, aquí, la fiesta, aquí, los espectáculos, que se van a ofrecer, dentro de unos minutos, el de los caballos bailadores, el concierto, de José Manuel Figueroa, es decir, hay fiesta, para muchas horas, todavía, así que, dese una oportunidad, y vaya, a las calles, de esta capital, o bien, acuda, hasta aquí, a los campos, de béisbol, o de fútbol, que se tienen aquí, en la Sauceda, en el Vado del Río, donde, todo se ha convertido, en una fiesta familiar, en una fiesta, de unión, y de tradición. Y mientras, vemos, como, miles de jinetes, siguen recorriendo, las principales calles, de la ciudad, Hermosillo, capital de Sonora, también, podemos comentar, lo que ocurre, aquí, en los campos, de la Sauceda, las mesas, en donde, se servirá, la comida, ya están llenas, Katy, hay muchos adelantados, ¿no? Pero, muchísimos, de los que, seguramente, que están esperando, a los que forman parte, de esta cabalgata, y que ellos, están, al recibirlos, aquí, de alguna manera, participar, en la cabalgata, no es nada más, ir en un caballo, haciendo el recorrido, participar, en la cabalgata, es ir a presenciarla, es ir a formar, parte, de alguna, de otra forma, de la misma. Así es, y bueno, nosotros, seguimos aquí, en los campos, de la Sauceda, mientras, regresamos, con, Gilda, y nuestros compañeros. Así es, muy bien, pues exactamente, estamos ubicados, nosotros, en la Plaza Emiliana, de Subeldía, frente a Museo, y Biblioteca, y por aquí, acaba de pasar, el señor gobernador, el ingeniero, Eduardo Burz, por supuesto, encabezando, esta cabalgata, y su señor esposa, Lourdes Daborín de Burz, y quiero decirles, que fue un gran aplauso, el que recibió, por parte de todos, los que se dieron cita, aquí, la Plaza Emiliana, de Subeldía, lo que nos dice, del cariño, y del aprecio, que siente la gente, en estos momentos. Aplauso, porras, emoción, de todo se ven, las caras, de las personas, que están, por supuesto, esperando esta llegada, que ya vieron pasar, y bueno, mira, de verdad que, hasta uno se emociona, viendo tanta gente, y amigos, un espectáculo, así es. Claro que sí, imagínense, si nosotros sentimos, una emoción increíble aquí, que no andamos montados, en un caballo, así es. No me quiero, imaginar la emoción, que se siente, cuando estemos ahí, en medio de tanto, y tanto jinetes. Así es, pues vimos pasar, encabezando este contingente, a Antonio Estia Sarán, también, a Alfonso Elías, el pano salido, que le gritaron mucho, es el atractivo visual, yo estoy de acuerdo, Mario estoy de acuerdo, en el atractivo visual. Indiscutiblemente, viene nuestro presidente municipal, también, Francisco Villanueva, ya lo saludamos, lo vimos por ahí. Un aplauso para él, porque el día de ayer, nos comentaba, que fue muy cansado, todo el recorrido, pero que es lo que lo motivaba, a llegar, era el que ya era la última cabalgata, ¿cómo no voy a llegar? Por supuesto. Por ahí veíamos, al arquitecto Ortega también, o sea, vemos empresarios, vemos gente del gobierno, vemos, miren este mini cabalgante ahí, que va con su papá, él no se ve nada cansado, pero el papá se ve, que viene, sí, que va a dormir tres días seguidos. Vemos de todo, ya te fijaste Vicente, que no nada más, los hombres también saben montar, hay muchísimas mujeres, hay muchísimas mujeres también. la verdad. En verdad, mis respetos a todas las asas, el lado femenino, a las sanas, a las zonas, ¿verdad? Sí, cómo no. En este momento, la cabalgata está pasando, sobre lo que es la Rosales, y Luis Encinas, aquí en la Plaza Emiliana, que sube el día, la décima, y última cabalgata, ¿no? Así es, y yo creo que ya empieza, bueno, a ver esto con un poquito de nostalgia, ¿verdad? Porque fue algo, una fiesta que realmente, a la gente de Sonora le gustó, se sintió atraída con todo esto, porque obviamente, la gente de Sonora somos, esto es Sonora, pues, esto que estamos viendo, es emblemático, esta es nuestra sangre, lo traemos prácticamente en los genes, esos hombres llenos de polvo, cansados, sudorosos, arriba de un caballo, esas son las raíces del Estado. Gilta, por eso es que Sonora es nuestro orgullo, y es el lema que se utilizó, para esta décima cabalgata, y de verdad, que viendo a toda esta gente, con esa valentía, con ese coraje, con esa garra, pues, definitivamente concluimos, en que efectivamente, Sonora es un orgullo, y pues, mira nada más estas imágenes, de verdad, que convivencia, sociedad, como decías, empresarios, gobierno, todo mundo está en esta cabalgata. Créanme que si usted ahí en casita, está disfrutando esto, créanme que aquí el ambiente, totalmente en vivo, es otro, es un ambiente increíble, sobre todo de unión, trabajo en equipo, de amistad, porque bueno, dentro de estas cabalgatas, la amistad, es un valor, que sale a flor de piel. Así es, y queremos decirle, que no crean que está lloviendo, botellitas de agua aquí, sino que estamos justamente, en lo que es el área, de atención médica, y aquí es donde se les está dotando de agua, a los cabalgantes, algunos que son buenos, para cachar, luego, luego, pero hay otros que han batallado, claro, que se salieron buenos, para el béisbol también. también. Recuerden una vez más, por dónde está pasando la cabalgata, para que la gente que está en casita, y quiera salir a la avenida principal, a disfrutar de estas imágenes, lo haga. Estamos por las Rosales, justamente, frente a la Plaza Emiliana de Subeldía, y a Museo y Biblioteca. Si usted, quiere irse por allá, por el área de correo, ahorita va a empezar a pasar por allá, por el Auditorio Cívico del Estado, y por supuesto, va a dar vuelta, ahí en lo que es la, la Policía Judicial del Estado, va a dar vuelta, y se va a enfilar, hacia lo que es la Sauceda, así que toda la gente, de las pilas, y de estas colonias, pues, arranquense inmediatamente, para que vean este contingente, que de veras, es impresionante. Pues mira, Dominguito, familiar, yo creo que está muy a donde el día, y sobre todo el clima que está, pues está el calorcito, pero es tolerable, eso es como no. Se está yendo un poco de calor, pero la verdad es que, eso no impide, que la gente, se vaya a sus hogares, no, la verdad es que el entusiasmo, la felicidad de estar aquí, y formar parte de esta décima, y última cabalgata, la gente los mantiene, los mantiene aquí. Sin duda, sin duda se cumplió, con esa misión, que tenía esta última cabalgata, yo estoy viendo arriba, de más de diez mil cabalgantes, de verdad son impresionantes, las imágenes, que usted está viendo en pantalla, usted se podrá dar cuenta, imagínese, ver pasar toda esa gente, aquí por un lado, de verdad que es, todo un espectáculo, claro, es de verdad, esto histórico, para Hermosillo, y para todos nosotros, que estamos viviendo, esta décima cabalgata. Pues sí, nosotros si habíamos visto, los desfiles del 20 de noviembre, y de la expo GAN, habíamos visto caballos, por aquí, por el Boulevard Rodríguez, y la Rosales, pero nunca, en la cantidad, en la que la estamos viendo, en estos momentos, es realmente, yo creo que para el récord Guinness, no sé si se puede aplicar, pero, seguramente, si alguien hace un intento, de ese tipo, podría ser, porque estamos viendo, enorme cantidad, y sobre todo, de gente, que viene tan contenta, que viene, se le nota, que viene cansada, pero con esa satisfacción, de haber logrado una meta, y de haber participado, pues en la última cabalgata. Y decimos última cabalgata, pero yo creo que la misma gente, va a exigir más cabalgatas, porque ha sido un espacio, creado para, para unir a todas esas familias, y también a todos sus amigos, y también los ejecutivos, con la sociedad. Fíjense que, que hubo, algunos comentarios de personas, sobre todo, de pueblitos, como Guasabas, aquellos lugares, que están muy enclavados, en la sierra, que nos decían, que nunca habían sido visitadas, por un gobernador, y es importante destacar, que gracias a esto, de las cabalgatas, pues les fueron entregadas, muchas peticiones, y muchas de ellas, fueron reconocidas, y atendidas, que finalmente, es lo más importante, por parte del gobernador, y de todo, pues de toda su comitiva, que han estado muy pendientes, del sentir sonoreo. Claro, además estas cabalgatas, como dices tú Gilda, es también una invitación, a todo el público, a todo el público, este, que nos sigue, a través, fuera del estado, incluso a nuestros amigos, mismos amigos, del estado de Sonora, a que visitemos, que vamos del turismo rural, les saquemos provecho, que visitemos, pueblos y pueblos, que están hermosísimos, que tienen mucha historia, gastronomía, que ofrecerles, entonces a las personas, que están fuera, del estado de Sonora, les queremos hacer, una invitación, a que vengan, a que vengan en verdad, conozcan el estado de Sonora, que nos va a atender, nos va a atender, con las puertas, abiertas, como les digo, tiene pueblos, que ofrecerles, belleza natural, que ofrecerles, gastronomía, que ofrecerles, hermosas playas, gente cálida, amable, que los va a atender, como si fueran conocidos, chicos guapos, y también, chicas guapísimas, oigan, pues nos están viendo, prácticamente, en todos, en todos los rincones, del estado de Sonora, y yo creo que más allá, de nuestras fronteras, precisamente, estamos viendo gente, de todo el estado, y esto es Sonora, Gilda, Vicente, Carlita, esto es Sonora, esto que viene en pantalla, es un Sonora unido, es un Sonora, de verdad, pues reflejando, lo que realmente somos, como personas, gracias a la Unión Ganadera Regional, de Sonora, gracias al ingeniero, Eduardo Buscastelo, que hicieron posibles, de verdad, que nosotros, como sonorenses, viviéramos, estas bonitas experiencias, y que las generaciones futuras, tengan la oportunidad, de ver, y por supuesto, de crear, esta tradición, y un legado, por supuesto, para todos. Y es increíble, la manera como, la gente nos recibe, a todos, cuando llegamos, a sus casas, a sus pueblos, como reciben al gobernador, el día de ayer, que estábamos en, en Ures, tenían pancartas, toda la gente, está involucrada, y es increíble, como toda la gente, se puede involucrar, en un movimiento así. Es que el público sonorense, es un, es muy buen anfitrión, eh, los pueblos aquí, te reciben, con los brazos abiertos, si no tienes, donde llegar, no hay problema, pásale, mi casa, es tu casa. Así es, fíjate que ayer, la gente del Molino de Camud, donde fue precisamente, la comida, el día de ayer, a mitad de la cabalgata, estaba, la gente encantada, de ver, tanta gente, o sea, fascinadas, vieran el recibimiento, al gobernador, es impresionante, y de verdad, es de reconocerse, porque lo comentabas, hace un momento Gilda, no les había tocado, eh, que un gobernador, visitar, esas partes, esos pequeños pueblitos, tan chiquitos, ejidos, comunidades, pues no, definitivamente, se encuentran a veces, exactamente, y donde se vale, que el gobernador, escuche lo que la gente quiere, así es, muchísimas peticiones, se le han hecho llegar, a lo largo de estas, ya, eh, diez cabalgatas, y todos ellas, obviamente, se han cumplido, y unas que están todavía por, y claro, aquí, pues todo el, por supuesto, el gobernador, su esposa, y todo su equipo, demuestran que son, uno más, pues, que se suben al caballo, que sudan, que batallan, que se cansan, al igual que, que toda la gente, del estado de Sonora, pues un saludo, para toda la gente, que estamos viendo, veíamos por ahí, algunos que llevan, pancartas de Cocorid, me imagino que andan, toda la gente de Obregón, de Pitiquito, de Caborca, de Altar, de Cananea, de Agua Prieta, bueno, estamos viendo gente, prácticamente, de todo el estado, que se dieron cita, y bueno, pues, qué bueno, qué bueno, que todo está saliendo aquí, pero también, este, queremos felicitar, a la, a la, pues a toda la organización, toda la logística, que realmente, nos han dejado, impresionados, una seguridad, desde muy temprano, se ha estado avisando, a través de los medios, de comunicación, por dónde iba, a pasar esta cabalgata, una, una capacidad, logística, muy, muy buena, por supuesto, que debemos nosotros, reconocer, y agradecer, porque esto es una fiesta, para todos los hermosillenses, para todos los honorenses. Claro que sí, felicitaciones muy especiales, a todas las personas, que iniciaron, desde Ures, esta, esta cabalgata, se lo merece, en el reconocimiento, porque bueno, como mencionamos, al inicio de este enlace, este, ya se ven muchas caras agotadas, pero yo creo que la emoción, el entusiasmo, de formar parte, de la décima y última cabalgata, es lo que los mantiene ahí, ¿no? Yo participé, van a decir, unos actúes. en la décima, si no es que en las anteriores también, pero sobre todo, en la décima y última cabalgata, y hay que recordar, que los valores, aquí salen, el valor de la unidad, el valor de la honestidad, veíamos el decálogo, de los vaqueros, fíjese, Mari, Carlita, aquí, tenemos ya, varios días, que empezó toda la fiesta, de la cabalgata, y se mostró una exposición, en donde se captan imágenes, así como la que estamos viendo, la exposición fotográfica, no sé si tuvieron oportunidad, de verla, pero, cabalgando con los grandes, así es, y presentan un decálogo, de todo lo que deben, de ser los buenos vaqueros, la valestía, de los vaqueros, el trabajo, la honestidad, promesa que hagas, cumple la, así es, así es, claro que sí, y lo que digas, hazlo, o sea, de verdad, que es de reconocerse, y precisamente, era el objetivo, de las cabalgatas, así es, y hasta esta última, y décima cabalgata, se manejó lo mismo, el objetivo era, que la gente, de todo el país, que los mismos sonorenses, nos diéramos cuenta, de cómo, un sonorenses de verdad, un vaquero, obviamente, que es lo que nos representa, pues es capaz de ser, como persona, de verdad, yo de verdad, estoy queriendo, concentrarme, pero no puedo, lo bueno que está, volteando, no, porque no, pero es que estoy, de frente a Vicente, pues, estoy de frente a Vicente, imagínense, entonces, ¿qué hago? También hay que reconocer, la labor, de los medios de comunicación, claro, claro, que hemos andado, correteando también, a los cabalgantes, para la cobertura, por supuesto, y sobre todo la unión, que se ha hecho, ¿no? Sí, pues, estas niñas, son de Obregón, viene gente, pues, de todo, prácticamente, de todo el estado de Sonora, y ustedes, si anduvieron por allá, por las cabalgatas, al igual que, Fantasma, que Elvira, que Elfano, Sandra Luz, y todos nuestros compañeros, así como, por supuesto, también, gente del Mago, bueno, en fin, todos los que se van para allá. También hay que decir, que esto es una ventana, a que el público, de toda la República Mexicana, y fuera de la República, vean que aquí, el estado de Sonora, conserva, sus tradiciones, ¿no? Claro. Las tienen, así, encima de ellos. Así es, pues, yo ya puedo decir, que participé, en la décima cabalgata, orgullosamente, así que, me quedo bien, en serio, me quedo llenita de emoción, y me quedo muy contenta, pero bueno, nos vamos a ir con otras imágenes, por supuesto, por allá, está Francisco. Con Francisco, Francisco, adelante. Vamos con él. Simón, Simón, hombre, qué bárbaro, acabamos de ver la participación, aquí, bueno, más bien la presencia del señor gobernador, y saludando andaba el malorito, también por acá Luis Carlos Soto, el pano jalido, qué bárbaro, tanta y tanta gente, que qué bárbaro, cómo nos da gusto saludarlos, estamos viendo en estos momentos, mira, a tanto caballerango, que fue la mañana, que va, ¡yo vale! ¡Saludando, saludando! Oigan, ¡síganle, síganle! Saludando, que ser un dios, fíjate nomás, yo pensé que iban a estar más cansados, y no, la verdad es que muy padre la vibra que se siente, porque ya todos están aquí, ya están pasando, bueno, ya pasó el señor gobernador, por lo que es en frente del auditorio cívico, ya estamos nosotros acá, estamos viendo todo el contingente, que venía atrás de él, la gente bien emocionada, muy feliz, saludando, de verdad los caballos se ven, se ven al cien, mi alentita. Se ven al cien, claro que sí, ahí les vienen, les vienen dando ánimos, ahí sus amos, les vienen echando agüita y todo, para que todavía resistan, porque les queda un buen tramo, para terminar esta décima cabalgata, impulsada por el gobierno del estado, el señor, el ingeniero Eduardo Burs, y bueno, toda la gente emocionada, que onda. Ahí vimos a su señor esposa, también, por supuesto, participando, tantos, tantos jinetes, y fíjense muchachas, que todos los años, este recorrido a caballo, por días consecutivos, dos, tres días, que vale, pero bueno, es que algarabilla, que bárbaro, que bárbaro, ahorita fécula de maíz, le vamos a dar ahí, para los Roseldo Bernal, seguro, mira, el caballo bailador, hombre, ahí va la gente, como no, ahí va la gente de, de San Javier, de San Javier, como no, de San Felipe, de Baviácora, de todos lados, de Moctezuma, por acá también, bien emocionados todos, lo que pasa, mijito, es que estamos ahorita, mira, saludando a tanta gente, me están diciendo aquí, saluden a la cámara, que hay muchos pueblos, seguro, que pasó mi estimado, mira Juan Carlita, también ahí va, que bárbaro, bueno, toda la gente, apoyando, a este contingente, de verdad, que se lucieron todos, se juntaron, y la verdad, que lo que estamos viendo, lo hemos repetido a lo largo, de todo el programa, es algo histórico, nunca en Hermosillo, se había visto tanto caballo, junto y menos, por el bulevar Rosales, imagínate, hombre, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, y la familia Prandini, saludos muy especiales, viene siendo los vínculos, en la comunidad sonorense, brindar espacios, para la comunicación, brindar diversión, intercambio de experiencia, lo que viene siendo, el probar la gastronomía, las tortillonas de harina, por ahí en los pueblos, un día pasado, con los frijolones maniadones, y una taza de café, bien prieto, el café de Talega, bien tempranito, el momento de la, de la, de ensillada, el ensillado, ese es el momento clave, porque ahí donde se ve, que pues que todas, toda la gente, de aquí de Sonora, pues nos encanta, levantarnos bien tempranito, no es nuestro orgullo, mi estimada, oigan y fíjense que, siempre decirlo, el día de ayer, nos encontramos a unas personas, que venían desde Tabasco, nada más para presenciar, la cabalgata, la décima cabalgata, porque dice que por allá, se escuchaba mucho, y ellos querían presenciar esto, porque la verdad que es, es un momento histórico, y además, muy norteño, muy sonorense, y ellos querían ser parte, también de esto, vinieron desde allá, imagínense nada más, para ver la cabalgata, así es, fíjate la décima, rumbo a la capital, ya están arribando, el punto ya, de culminación, por allá, en la jaucera, donde ya está el campamento, todo listo, va a tener un espectáculo, va a estar el hijo, de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, va a haber también, un convivio muy grande, toda la cosa, saludamos a tantos, y tantos, ahí vamos a tener, tantita fécula de maíz, y pomadita, ahorita, está bueno, mucho lloro, dejo a tener, para que no se me rocen, mucho rosado, andara de hambre, que bárbaro, pero contentos y felices, miralo, tú tí oyes, con una, con una, líquido, un líquido, trae agua, trae agua, trae agua, es agüita de las verdes matas, seguro, no, pues, cate la boca, muy felices, todo el mundo, nosotros también, de ser partícipes, aquí, desde esta trinchera, verdad, desde aquí, a través de Telemax, de Canal 12, la televisora, por allá del Yaqui, y bueno, a través, de tantas y tantas, hogares, que nos están viendo, que se dejaron venir para acá, cuando los invitamos, que bueno, muchas gracias, ¿no? Así es, mira, muchísima gente, viéndonos, alrededor de, de, de todo México, a través de la señal, de las diferentes, televisoras, y la verdad, que bueno, que sean partícipes, junto con nosotros, de esta cabalgata, y de, de, de estas costumbres, tan, tan, tan sonorenses, de verdad, gracias por acompañarnos, y que bueno, que están viendo, que Sonora, es un, es un estado, de gente, que, que cuando se une, que bárbaro, y que somos buenos, para la fiesta, se unió, familias de todo el estado de Sonora, que llegaron por acá, de todos los pueblos, desde el valle, de por allá, el valle del Mayo, valle del Yaqui, valle de Guaymas, en Empalme, para acá, para el norte y la sierra, hasta Nogales, Agua Prieta, para acá, para este rumbo, San Luis, Río Colorado, todo mundo, un contingente de todo, Sonora, representando nuestro estado, orgullosamente norteño, orgullosamente, honorenses, saludos para Tecoripa, gritan por ahí, y también la gente, que se dejó venir, desde sus casas, de verdad, que ya, ya se hizo grande, aquí la bola, ya, ya hay gente, si está viendo, viendo los caballos, y viendo el contingente, la verdad, que la gente, está muy emocionada, todos así como asombrados, porque nunca se imaginaron, que iban a ver esto, nunca se imaginaron, la verdad, se le agradece muchísimo, a toda la gente de Sonora, que vino y participó, a lo largo de las nueve cabalgatas anteriores, y que fueron parte, de esta historia, que el día de hoy, cerrará, y cerrará con broche de oro, en la Sauceda, en los campos de la Sauceda, por supuesto, con un, con un gran, unas grandes sorpresas, un elenco artístico, como dices tú, el José Manuel Papucho, José Manuel Figueroa, y ala, luego, luego, y que tiene que no tenga yo, que no me has dicho mi papucho, pues unos años menos, no está muy viejo, no le hace, pero jarruga el cuero, pero no el corazón, oye, una felicitación, a toda la organización, a toda la gente, de manera muy organizada, lo que pasa, es que además, la gente aquí mismo, está la gente muy, como te diría yo, muy pendiente, los mismos jinetes, los mismos, este, caballerangos, andan muy pendientes, de seguir las instrucciones, porque con más, como 10 mil gente, pues tiene que haber, mucha organización, y una gran felicitación, a todos, y cada uno, de los muchachos, que andan ahí, en el staff, organizando, por supuesto, un esfuerzo muy, muy grande, y esto es para decir, somos orgullosamente sonorenses, respetamos, y rescatamos, las tradiciones nuestras, las más ancestrales, las más arraigadas, eh, a quien no le gusta, por ejemplo, estar en el campo, pilla con un platón, de machaca, con huevitos, papitas, fricolones, colones, fricolitos, así enteritos, viendo el amanecer, oyendo el mujer de las vacas, el cantar de los gallos, de las gallinas, agarra los huevitos, ahí de las gallinas, recién puestos, cállate la hora, ándale pues, por reñar las vacas, qué rápido, nos ponen nerviosas, viejo, que yo estoy muy quieto, yo, estoy quieto, si la bola, si es cierto, nos empiezan a lebrestar, aquí, porque no, de ninguna manera, pues respondemos, chicote con sangre, sea chiquito, sea grande, ya tú sabrás, pero oigan, ¿saben qué? a mí de verdad, me emociona mucho ver a los niños, de verdad, que ya desde pequeños, empiezan con estas tradiciones, iban niños solos, en caballos más grandes, que no sé qué, los niños, o sea, como todos unos quinetes expertos, ellos van arriba del caballo, imagínense aventarse, quién sabe cuántos kilómetros, los niños, hombre, qué bárbaro. ¿Qué es su familia? Pues de seguro el papá le dice, desde chiquito, mi hijito, desde hace cuatro años, con tú un chamaco de cinco años, ahorita desde chiquito, mi hijito, te empezamos a usar. Ya sabe el bus, así es, sobre todo los busques que son de aquí, ciudadanos, o sea, que quiero decir que nacieron en la ciudad, pues no, citadines, ántale, se me fue la onda, que no, a veces me da el mal Jaime, a mí se me olvidan las cosas, oye, pero fíjate, la gente aquí atravesando, pero bueno, la gente, que bueno, salve mi hijita, hombre, saludos especiales para todo mundo, para la Loli, que me dijo que le mandara saludos, a toda la gente, así es, a Corina también, aquí la tenemos, a la señora Corina, y a tanta gente que viene de diferentes partes aquí, de diferentes colonias de la ciudad, muchísimas gracias, aquí andamos recibiendo a todo mundo, es muy importante la presencia de todos y cada uno de ustedes, en esta fiesta que es honorense, 100%, y que culmina precisamente en la ciudad del sol, la capirucha del estado, capifierro para la capital, y aquí estamos, como dijo el gobernador, y ya estamos esperando, aquí están, aquí están detenidos, seriamente todos los caballos, esperando que inicie, otra vez, un contingente, y que empiece pues a caminar, lo que viene siendo la cabalgata, sí, a caminar para llegar, que son muchos, nos recaté mucho chile volante, fíjate, ¿a pajaron cuántos calculaste, tú calculaste, yo calculé unos, 5 mil más o menos, más o menos, y más, los que vienen para atrás todavía, total todavía, aquí estamos nosotros ubicados, en la calle Tehuantepec, y Bulevar Rosales, todavía hay tiempo, o si quiere irse más adelantito, por allá, por donde va a continuar la cabalgata, porque luego va a agarrar el vado del rillo, y va a ir a terminar por allá, en el parque recreativo, de la Sauceda, o a la Sauceda, se pueden ir, o también para acá, mira toda la gente que vive, en el centro de la ciudad, toda la gente que vive acá, por el cerro de la campana, todavía pueden bajar, pueden venir, para presenciar el contingente, que ya empezó otra vez, a avanzar, ya van todos para allá, rumbo a la Sauceda, porque allá está la fiesta, entonces nadie se la quiere, quiere perder, ya van todos para allá, vemos a la gente que, a todos los caballos, y la gente que ya, ya empezó a avanzar, todos van muy alegres, cantando, y demás, y bueno, la verdad que, que esto es increíble, de verdad. Así es, saludos a la gente, que está en los estacionamientos, allá de los comercios, de por acá, de este lugar, saludos muy, muy cordiales, y bueno, vamos a continuar, nosotros emocionadísimos, ojalá que, mira, la música, la traemos por dentro, unas balgalonas, vamos a tener, la música, la música, seguro que sí. Y más viendo estas imágenes, hombre, aquí no le dan ganas, de sentirse bien ordeño, de ponerse el sombrero, las botas, y venirse para acá, para pegar una, una buena bailada, no, la verdad que sí. oye, hay que empericarnos en Ancas, ahorita, que vale, que gusto saludarlos, buenas tardes, buenas tardes, arriba te pache, como no, te pache de arriba, y te pache de abajo, ven nomás, saludando a tanta gente, muy a gusto, a la gente bonita que ve, que me veo, que en caras, que bárbaro. Saludos para donde, como también, que ole, vean nomás, oye, unos a unos hablando por celular, ay, que moderno, un bacano moderno, hablando por celular, caballera, ambos estas, muchachas muy hermosas, a ver, ya van recalando, ya están bien ellas, y ellos, las chamacas que se oye, saludos, y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres, esas si vienen en la vaga, y me pegaron un beso aquí, ellas vienen en la cabalgata, vienen desde Ures, pero ellas vienen arregladas, ellas con su pelito, con sus maquillajes, claro que no, que sencilla, mi hijita, ándale, así la cosa, mira, el calor no cuenta, mi compa viene abrigado, que calor, me lo hace, que bárbaro, que bajó, ven nomás, oye, que gusto saludar, a los cancinos, que ahí va la familia cancino, también, que bárbaro, que es que bárbaro, saliste chilebola, para que yo trabajé, en una escuela de conserje, mi hijita, y ahí, como transmite la gente bonita, que está pasando por aquí, transmite esa energía, esa buena vibra, esas ganas de seguir, cabalgando, por supuesto, acompañando, al gobernador, y a todo el contingente, que ya, miren, que quiere señor, si yo también lo quiero, como no, que bonito, fíjate de la misa, honor, alito Tapia, para allá también, la familia Tapia, de Ortiz Honora, la familia Johnson, tantas y tantas cosas, que se ven por acá, que bárbaro, voltean los locos, así como que ya quieren llegar, veo muchos papás, ya me lo llegan, ya me lo llegan, veo muchos papás, veo muchos papás con sus niños, y eso de verdad, me da una inmensa alegría, porque esto siempre se ha dicho, es completamente familiar, y todos quieren que los saluden, todos, ya, quieren salir a la tele, ahí va saliendo, ahí va saliendo, fíjate, que bueno que se cumple, con la misión, de estas cabalgatas, que es rescatar las tradiciones, pues que la modernidad, de alguna manera, nos ha arrebatado, no, a toda la gente del campo, a los ganaderos, sobre todo, y hay que evocar aquellos tiempos, de los que, de los que nos precedieron, de nuestros antepasados, amiguitas, donde el talento, volver a recuperar, todas estas tradiciones, estas raíces, para que hombro con hombro, señoras y señores, sigamos satisfaciendo, como dicen los que saben, las demandas, y hay que aprovechar, las oportunidades, que no va el campo, un perro montado, en el caballo, pero, el perro que va, que tonte sucio, oye, el guardia, el guardia, era la par con el caballo, fíjate, llevan un perro, no, es que, eso es lo bonito, de las cabalgatas, se ve cada cosa, mira, desde caballos, que llevan bocinas, instaladas, hasta perros, que montan caballos, y ve el perro, bien agarrado, con su paliacatito rojo, ay, que hermoso, oye, estábamos viendo, ahorita las imágenes, en pantalla, ya están llegando, a lo que es, el vado del río, el gobernador, ya, como es tan largo, el contingente, y el gobernador, está en el punto, que es en el vado del río, casi a punto, de llegar a los campos, de la sauceda, así que la gente, que está allá, a mis compañeros, el, el fano, y mi compañera, acá te me avise, pues que están esperando, allá, pues con muchas ganas, de ver, a toda esta gente bonita, que onda pues, saludando, a Guaripa, como no, es una chulada, que bárbaro, que orgullo, que orgullo, sentirse sonorense, disfrutar de estos espectáculos, aproximadamente, 10 mil jinetes, y muchachas, muy hermosas, niños y niñas, también aquí, así es, algunos en alta, los locos, mira, mira, arriba, 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 mira la muchacha, mira que guapa, no pierde el gamuro, esa chamaca, que está ahí en pantalla, miren, arriba, arriba, como no, mi compa, fíjate nomás, de la fábrica de Los Ángeles, también, que se está presente aquí, los diferentes pueblos, de las diferentes, pues partes de la unión ganadera, los diferentes, ¿cómo se llaman?, delegaciones de la unión ganadera, por acá, absolutamente todos participando, porque esto es un evento, que no nomás tiene que ver con los ganaderos, tiene que ver con todos los ciudadanos sonorenses, con toda la gente, orgullosamente sonorensa, a Magdalena, como no, saludos, mi compa, era los que bárbaros, que a gusto, se pasean, esta gente que no tiene, no tiene, no conoce el cansancio, así es, ahorita, vamos a joder, veanme las enancas, pues, me estáis brincando, porque me jugan, pero, no, las canillas me duelen mucho, las chocochuelas, ahí está la cámara, hombre, nos saludan a nosotros, ahí está la cámara enfrente, para que todos saluden, vemos los caballos, que ya, unos por arriba en la banqueta, otros por la calle, sí, claro, de todos colores y sabores, pero bueno, estoy escuchando una musiquita de fondo, como que viene por ahí una banda, una tecno banda, ahí viene la banda, tocando todo lo que da, y por supuesto, allá en los campos de los Sosanos, sus compañeros nos están esperando, Fano y Katia Mavisca, vámonos para acá, a ver cómo está pasando, esto de contingente, que está llegando ya, ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! Mira, aquí, aquí la fiesta, sin duda, ya empezó, bueno, si queremos decir, realmente empezó, desde que inició la cabalgata, pero aquí en Hermosillo, particularmente, es muchísima la gente, que ya se encuentra, aquí en los campos, de la Sauceda, en el Vado del Río. Miles de personas, que ya esperan, la llegada, de los jinetes, ellos aparecerán, por aquí, mire, frente al cerro, de la cementera, a nuestras espaldas, ustedes verán, cómo comienzan a llegar, los miles de jinetes, entrarán en zig zag, y luego, el gobernador, Eduardo Burs, junto con algunas, autoridades, entre ellos, el, 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 Luis Elías Molina, estará aquí, para transmitir, un mensaje, a todos los honorenses, y ya, está muy cerca, Katy. Sí, porque nos dicen, que viene, vemos que viene bajando, ahí por el trébol, en el Vado del Río, pues, ya, se aventaron, toda la cabalgata, prácticamente, es muy poco, el, el tramo, que les queda, del recorrido, para llegar, hasta este lugar, donde nos encontramos, desde muy temprano, esperando la llegada, de los más de 8 mil jinetes, que en esta ocasión, participaron, de Ures, a Hermosillo. Son, 78 kilómetros, casi, los que se hacen, desde el inicio, de la cabalgata, hasta estos campos, de la Sauceda, y podemos decir, que les faltan, unos cuantos metros, porque, ya, están tomando, el paseo del Río Sonora, lo que todos conocemos, como el Vado, el Río Sonora, para llegar, en cuestión de minutos, aquí, detrás de nosotros, así es, admirable, sin duda, la resistencia, de los jinetes, y de los caballos, porque, ha sido duro, para los jinetes, y para los caballos, las imágenes, que vemos, de esta panorámica, de la cantidad, de caballos, y de jinetes, que han acudido, a este llamado, para conservar, la tradición, para mantener, nuestro orgullo, de ser sonorenses. Son imágenes, que disfrutamos, nosotros, junto con ustedes, amigos televidentes, y, hay que decirlo, también aquí, en los campos de la Sauceda, hay miles de personas, reunidas, listas, para participar, en este, que va a ser, el auge, de la fiesta, es lo que, muchos hermosillenses, y de lugares cercanos, querían ver, estamos conscientes, de que muchas personas, no se podían trasladar, hacia otros puntos, en nuestro estado, por ejemplo, la parte de la sierra, que está lejos, y luego había que, trasladar caballo, y trasladarse, hasta allá, y buscar donde pasar, esos días, sabemos que es difícil, no había capacidad, para tantos, y sin embargo, vemos como al realizarse, de Ures aquí a Hermosillo, pues la participación, aumentó, y en mucho, porque la anterior cabalgata, más numerosa, que se había presentado, había tenido alrededor, de 7 mil jinetes, que fue la de Zahuaripa, ahora más de 8 mil, son los jinetes, que llegarán, dentro de unos minutos, a estos campos, de la Sauceda, a un costado de nosotros, el icono principal, de la capital sonorense, el cerro de la campana, y, la comida, sigue oliendo muy bien, porque la barbacoa, y los frijoles, ya están listos, ahorita nos dimos una vuelta, a checar, como iba la preparación, y vale la pena, asegurar nuestro lugar, en una de aquellas mesas, al ratito, ¿tú crees que entre tanta gente, vamos a alcanzar? yo creo que sí, bueno, ya veremos, mira, y algo que es importante, mencionar también, Fano, son los beneficios, que va dejando, esta cabalgata, por cada uno de los pueblos, por donde va pasando, es innegable, el aspecto económico, nosotros pasábamos hace unos días, información en el sentido, de que muchos de los comercios, beneficiados, aumentaron, hasta en 40% sus ventas, dime si o no, deja entonces, un beneficio económico, a las tiendas, que hay pequeñas, muchas veces en los pueblos, si vas a los pueblos, te das cuenta, porque llegan a comprar, a las tienditas, a los pequeños, a los pequeños mercaditos, que tienen a veces en los pueblos, así es, hay restauranteros, a los que, se les termina, la comida, y tienen que ir, a comprar, los ingredientes, para preparar más, ¿no? Por supuesto, que entonces, ellos, han de estar, muy agradecidos, de esta, buena, buena derrama económica, que deja a su paso, a su paso la cabalgata, los hoteleros, sin duda, la gente que renta sus casas, renta sus casas, para quienes van, precisamente, a cabalgar, a cabalgar, a formar parte, de esta, de esta tradición, de los sonorenses, son también beneficiados, y el turismo. Sí, definitivamente, a través, de las cabalgatas, hemos tenido oportunidad, de conocer, lugares de Sonora, que antes, no conocíamos, por ejemplo, lo más reciente, nosotros, ayer, conocimos, la antigua hacienda, del Molino de Camus, un lugar, extraordinario, muy cerquita de nosotros, y que, no habíamos, tenido la oportunidad, de estar ahí, nunca, hasta que, en el marco, de la cabalgata, rumbo a la capital, tuvimos esa oportunidad, ya, nos indican, que faltan, muy pocos, metros, para que, estén, aquí, a la vista, los jinetes. Como tú señalas, insistiendo, en la parte turística, a este lugar, y ya lo han dicho, lo hemos dicho, a lo largo de la transmisión, llega personas, de muchos, de muchos lugares, gente también, de los Estados Unidos, que quiere venir, a formar parte, de esta fiesta, de esta tradición, gente que ve, a través, de las pantallas, de televisión, aquellos paisajes, sonorenses, que no se tiene, la oportunidad, muchas veces, de visitar, y que al verlos, quieres conocerlos, quieres ir hacia allá, entonces, dice, la próxima, vacaciones que tenga, yo voy a ir a, a Yecora, o voy a ir a, a Zaguarimba, o voy a ir, a un lugar cercano, como tú decías, por ejemplo, el Molino de Camus, ¿por qué no ir, a acercarse a eso, que es tan importante, que es acercarse, a los pueblos de Solora, que forman nuestra cultura. Como tú dices, Katy, muchas veces, vas, a vivir, la fiesta de la cabalgata, conoces, los lugares, y, luego, regresamos, ya, con más tranquilidad, ¿verdad? a disfrutar de esos paisajes. Mira estas imágenes, desde el Cerro de la Cementera, tenemos también, a nuestros compañeros, camarógrafos, que nos están brindando, una panorámica, impresionante, y aquí vale, vale el reconocimiento, para quienes han estado, desde la cabalgata, de levantándose, desde las 3, 4 de la mañana, para, para instalar, todo lo necesario, de ellos, que se trasladaron, hasta acá, Hermosillos, desde las 4 de la mañana, la otra parte, que tenía, que había formado parte ayer, y que hoy, ya tenía que estar aquí, en Hermosillo, mucho el trabajo, que han hecho. Mucha gente, involucrada, en este operativo, vemos, como, después, de que termine, esta ceremonia, de clausura, aquí en los campos, de la Sauceda, pues, los caballos, tendrán que ser trasladados, en remolques, en trailers, hasta los corrales, de la Unión Ganadera Regional, de Sonora, los que son de aquí, y los que no, pues, hasta sus lugares, de origen, hasta el último rincón, de Sonora, tendrá que, continuar este operativo, ¿no? Tú tuviste la oportunidad, lo comentábamos, de ir a ese lugar, de trasladarse, hacia el Molino de Camus, trasladarse a Saúres, y era impresionante, nos cuentan, la cantidad de gente que fue, eran unas filas, y filas de carros. kilómetros, kilómetros, sería lo correcto. Pero bueno, uno, está ya preparado, para vivir esto, porque, una fiesta tan grande, obviamente, que tiene, este tipo de efectos, ¿no? Así es, entonces, de ahí, la importancia, de tomar, de tomar precauciones, de saber que se va a un lugar, donde va a haber mucha gente, donde, en este caso, va a haber muchos caballos, y hay que tener el cuidado, también, de no acercarse, demasiados, quienes no tienen, quienes no conocen, mucho de, de, de esto, quienes son, ya, es costumbre, que se muevan, entre los caballos, suban, bajen, por diferentes lugares, pues ya conocen, cómo puede reaccionar, un animal, pero, las personas que no están acostumbradas, guarden su distancia, pero disfruten igual. Conforme avanzan los minutos, Katy, ve nada más, la cantidad de gente, que, sigue llegando, ¿no? Muchísima, mucha gente, que viene a disfrutar, en persona, esta, que es la culminación, de la cabalgata, la cabalgata, que comienza, allá en Guadalupe de Ures, que recorre, muchos de los pueblos, cercanos, Hermosillo, y que llega, a, la capital. Oye, fíjate, a través de las pantallas, usted estará viendo, cómo la gente, ya se acomodó, para buscar el mejor lugar, para poder ver, ese espectáculo, que es, cuando, los caballos, tú mencionabas, van entrando, como en zigzag, hasta este montículo, en donde va a subir, posteriormente, el gobernador, y el líder, de los ganaderos, y otros, y otros acompañantes, autoridades, que habrán de estar, desde este lugar, pues, para poder apreciar, mejor, desde luego, la toma, que en este caso, tendrán que hacer, los camarógrafos, pero todas las personas, buscan, estar al frente, para ver, qué tan real, es lo que a través, de la televisión, han visto en otras ocasiones, y ustedes, amigos televidentes, pues, con esta toma, tendrán oportunidad, de observar, el momento justo, de la entrada, de los miles, de jinetes, aparecerán, aquí, en cuestión, de segundos, van a llenar, estos corrales, y luego, ya, el gobernador, junto con, algunos, acompañantes, estará, aquí, para, dirigirse, a los que, están, en esta fiesta, y también, a ustedes, que, desde hace rato, están con nosotros, en esta transmisión, especial, que una gran cantidad, de compañeros, hace posible, y calor, el que se está sintiendo, este día, en Hermosillo, a pesar, de que los, en días pasados, tuvimos frío, ahora, pues, los pronósticos, cambiaron, y ya nos habían adelantado, que sábado y domingo, iba a estar, iba a subir la temperatura, a esta hora, está algo fuerte, que si no fuera, por, por, por el viento, por el, el viento, aunque leve, que corre, pues, fuera difícil, estarlo, estarlo aguantando. Pero, en general, les fue bien, a los jinetes, Cati, porque, ayer, nos decía, el gobernador, Eduardo Burz, que, calor, el que vivieron, en otras cabalgatas, ahora, pues, el clima, estuvo mucho más, ayer fue un día bueno, sobre todo, en el amanecer, y en el atardecer, ¿no? Nada más al mediodía, si se sintió un poco de calor, pero bueno, en general, mucho mejor, ¿no? Sí, porque, es una manera, de decir, como, como los, los, los jinetes, como quienes cabalgan, están dispuestos, a aguantar, estas temperaturas, un poco fuertes, porque, finalmente, cuando estás disfrutando, lo que estás haciendo, estas cosas, pasan a, a un segundo plano, si no fuera así, no veríamos, a tanta gente, que ha acudido, aquí a los campos, de la Saucedal, Salvador del Río. Disfrute de esta imagen, que le presentamos, gracias a la cámara instalada, en la parte más alta, del cerro de la cementera, vean nada más, la cantidad de jinetes, que ya, caminan, sobre el paseo, río Sonora, y se enfilan, hacia este lugar, los campos, de la Sauceda, en donde será, la ceremonia, de clausura, uno, tiene que disfrutar, estas imágenes, porque, estas imágenes, son una manifestación, de Sonora, de nuestras tradiciones, de lo que nos sentimos, orgullosos, Cati. Y de hacer algo, que se, que se comparte en familia, de hacer algo, sano, las, las, las cabalgatas, como tales, ya llevan, cinco años, y vemos como, cada vez, que han pasado los años, han ido en aumento, decía la vez pasada, el, 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 líder de los ganaderos, que en un principio, habían, entrado, el gobernador les dijo, yo participo, está bien, pero, júntame 300 personas, y juntaron 900, en la primera, y así han ido en aumento, hasta llegar a lo que, a lo que estamos viendo ahora, mira Fano, que, que maravilla, ver la entrada, de los jinetes, teniendo como fondo, el bello cerro de la cementera. Así es, ya apareció, el vehículo, en donde, vienen nuestros compañeros, de los distintos medios, de comunicación, y ya aparecieron, ahora sí, los primeros jinetes, ¿no? Las personas que están bajando, Sí, mira, allá, el, 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 el carro en el que se transportan, todos los reporteros, es el que va, adelante, para poder, tomar dentro de unos momentos, las mejores fotografías, las mejores imágenes, para televisión, habrán de colocarse aquí, justo al frente, y vemos pues, los, los jinetes, cómo se aproximan, a lo largo, de este, Valdos del Río. Ahí está, ahí está, el grupo, que encabeza, el gobernador, Eduardo Burs, y que, hace su aparición, en estos campos, de la Sauceda, después de, 77 kilómetros, y un poquito más, llegan, a, este lugar, que será, pues, el lugar donde, termina en la cabalgata. Qué bonito, es, es ver que, la gente acude, a formar parte de esto, no nada más, quienes van, formando parte de la cabalgata, sino todos los hermosillenses, que están aquí, platicábamos hace unos momentos, con gente que se trasladó, de la Victoria, que queda unos cuantos minutos, de aquí de Hermosillo, pero se trasladó, desde estos ejidos, desde la Victoria, desde el Tazajal, y las, las comunidades cercanas, para ver, para ver esta fiesta, que estamos disfrutando, a través, en este caso, de las pantallas de televisión, y nosotros, con gusto, llevándole los pormenores, aquí, en este lugar, mira que hermosos los caballos. Así es, ahí está, disfrute de esta imagen, que, ya, se la habíamos anunciado. Mira el gobernador, montando el candidato, un hermoso caballo, que, agrada, sin duda, a la vista, de todos. Los aplausos, por parte de la gente, que está aquí, mira, escúchalos, están aplaudiendo, y hay que reconocerles, esta resistencia. Así es, hay que tener fortaleza, para participar, en una cabalgata, de casi 78 kilómetros. La esposa del gobernador, mira, tras de él, siempre acompañándole, en los eventos importantes, y es increíble, la mancuerna, que hacen aquí, como pareja, a la hora de montar, ella es una excelente jinete, y el gobernador del estado, ni se diga, increíble, que de veras, la capacidad, que tienen todos, para haber llegado, y estos caballos, que qué lástima, que no les podemos decir, que los caballos, no nos entienden, pero, se adora a estos animales, por lo que logran. Y también, los hijos del gobernador, y de la señora Lourdes, son excelentes jinetes, ellos también, han participado, en algunos, de los tramos, de esta cabalgata. El gobernador del estado, se acerca, hasta el montículo, que ha sido, colocado, aquí, en el vado del río, y sube, al subir, en este lugar, es cuando ya está, la satisfacción, de haber logrado, el recorrido, tal y como se estaba, como se había planeado. Así es. Entonces, prepárense, porque, lo que sigue, es, escuchar, un mensaje, del gobernador, Eduardo Burz, y del presidente, de la Unión Ganadera Regional, de Sonora. Mi gobernadora, saluda ya, a todas las personas, que se acercaron, hasta este lugar, para, sonreírle, para saludarle, para aplaudirles, a todos los jinetes, al frente, el gobernador, del estado, vemos a la esposa, la esposa, Lourdes Laborín, de Burz, Epifanio Salido, coordinador de fomento al turismo, la esposa de Alfonso Elías Serrano, el propio Alfonso Elías Serrano, que están, aquí en este lugar. aquí está, el hijo del gobernador, aquí está, ya lo mencionábamos, el maloro, está por allá, también, muchísima gente, la que se ha dado, cita en este lugar, para participar, en la clausura. que bueno, que toda esta cabalgata, todos estos kilómetros, el director de la CODESON, que, que lo vemos, formando parte, de los deportes, que, que se practican aquí, aquí en Sonora, pero también lo vemos, que, que, que monta, que también ha formado parte, de estas, de estas cabalgatas, y, y nos da gusto, ver a todos sonrientes, saber que llegaron bien, y que, esta tradición, este orgullo, por Sonora, se mantiene, que, este destino, hacia la capital, se ha cumplido. Mientras el gobernador, Eduardo Burs, ya se encuentra listo, pues, los jinetes, siguen, entrando, aquí, Katy. Muchísima gente, que vemos, que se acerca, a, a ocupar, a ocupar sus lugares, para, escuchar, dentro de unos momentos, el, el mensaje, que el gobernador, habrá de dirigir a todos, y, sabemos que habrá de ser, de la satisfacción, del, del objetivo, del objetivo cumplido, cuando estuvimos en, en Moctezuma, él ahí dijo, vamos ahora, hacia la capital de Sonora, y aquí está, aquí está el momento, en que se llegó, el plazo se cumplió. Diez cabalgatas, en total, la capital, está tomada, Katy, ahora sí. Pero, qué manera de estar tomada, los, cómo cambian los tiempos, de, de cuando las, las tomas se hacían, en épocas de, de la revolución, en épocas, en que, en que, en que eran otro tipo de, en que se hablaba, en que se luchaba, pues, por otras, por otros motivos, ahora, no le vamos a llamar lucha, le vamos a hablar a llamar, le vamos a decir, que esto fue un, un, un llamado, un llamado, a conservar, las tradiciones, un llamado, a formar parte, de, de, de lo que en Sonora, nos, nos mantiene unidos. Y, de verdad, que le seguimos, agradeciendo a ustedes, que ahí en sus casas, pues, están con nosotros, porque, a través de la televisión, también se puede vivir, esta, fiesta sonorense, también se puede vivir, la cabalgata, la décima, cabalgata. Cuánta alegría, es la que podemos observar, en las personas, que han llegado, hasta este lugar, quieren ver de cerca, están, están, lo más cercano que pueden, se, 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 se forman, para ver, a cada una de las autoridades, a quienes estuvieron encabezando, esta cabalgata, que hay que decirlo, muchos, que conocen, que conocen al gobernador, o que lo conocieron, en estos recorridos, le se acercan hacia él, para entregarle alguna petición, entregarle algún papelito, y ahí, ahí, de viva voz, y así de cerca, de conocer las necesidades, que hay en cada uno, de los rincones de Sonora. La cabalgata promueve, la convivencia familiar, y, aquí está la muestra, porque, montados en sus caballos, podemos ver, a niños, a jóvenes, pero también, a señores y señoras, por ejemplo, mira acá, a nuestro costado izquierdo, hay, integrantes, del grupo, de la llamada, tercera edad, ¿no? A los jóvenes, de edad avanzada. Así es. Mucho, mucho gusto, que nos da, estar, estar con usted, en esta, transmisión especial, y como fondo, musical, el corrido, que se hizo, para, para esta cabalgata, Fano. Hemos escuchado, varios corridos, en el transcurso, de las últimas horas, y es que, en cada cabalgata, aparece uno, o más corridos, ¿no? Sí, han estado haciendo, los corridos, por cada una, de las, de las cabalgatas, que han formado, parte, de, de, de estos cinco años, de, de gobierno, de Eduardo Burs Castelo, hace cinco años, eh, inició, una primera, y, 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 hoy podemos hablar, de la décima cabalgata, y sabemos que habrá de ser, la última, de este periodo, que organiza, al menos, en la que participa, pues, el gobernador, el gobernador del estado, como organizadores, la Unión Ganadera Regional, de Sonora. Bueno, pues, procuraremos, acercarnos, en este momento, a donde se encuentra, el gobernador, para, para platicar, rápidamente, con él, si a usted, le parece, ¿qué hubo? Están tomando atrás, están tomando atrás, por favor. Bueno, vamos, vamos a esperar, el momento indicado, Katy. Para, para poder, escuchar, las primeras impresiones, del gobernador del estado, después de hacer, este, enorme recorrido. A ver, ¿dónde nos acomodamos aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me acomodo por acá? ¿Cómo se siente, en este calor? Muy bien, estuvo pesadita, al final de cuentas, con el calor de, último aquí en el moestillo, pero muy contento, con la gran alegría, de todos los honorenses, participando. 78 kilómetros, hasta llegar a la capital, ¿no? 78, hasta llegar a nuestra cuarta capital, a la capital, Hermosillo, con un gran privilegio, una gran participación, una gran alegría, de la gente, gran cariño, al recibimiento del Hermosillo, como, en Guadalupe de Ures, en Ures, en todos lados, donde anduvimos, con mucha, mucha alegría la gente. Decíamos, a través de lo que, le hemos visto a pantalas, a través de las pantallas de televisión, que es impresionante, la cantidad de gente, que acudió, a este llamado, para conservar las tradiciones, las imágenes, nos mostraban, una fila enorme, que no parecía, donde terminaba, de ver aquella cantidad, de jinetes y capaces. Sí, era impresionante, yo no sé cuántos sean, pero siguen llegando, es una cantidad récord, las ganas de la gente, de participar, gente de todo el estado, con un gran ánimo, así que, con mucho gusto. La señora, podemos entrevistarla. ¿Por qué? ¿Cómo se siente, acompañando al gobernador, siempre, junto a él? Me encanta, todo lo que hago con él, me encanta, eso estuvo precioso, el recorrido hermosísimo, la gente emocionada, igual que nosotros, fue una experiencia, de veras, tanto planear, resultó, mucho más padre, de lo que nos imaginábamos. Qué bueno que ya llegaron, ¿eh? También, bienvenido. Oye, como dicen siempre, y con la familia, y familiar, como ya ves, que él me encanta. Muchísimas gracias, felicidades. Escuchamos las impresiones, del gobernador, que se les nota, que vienen empolvados, porque, si vienen, si vienen, algo sudados, y empolvados, pero con un rostro, resplandeciente, de la satisfacción, que tienen, de haber llegado, hasta este punto. Ahí están, los papás, del gobernador, pues apoyándolo, como siempre, Katy. Sí, los hijos, los hijos, los hijos del gobernador, también en este lugar, y, y todas las personas, que se, que se acercaron, hacia este lugar, están disfrutando, de este momento, culminante, de la cabalgata, con orgullo, con orgullo, por Sonora, la décima cabalgata, en esta ocasión, hecha rumbo, a la capital, a la capital de Sonora. Bueno, ¿qué es, lo que se espera? Bueno, la llegada, del resto, de los jinetes, así es. Si te fijas, Katy, ya. Oye, no había voltado, hacia atrás, porque la estamos viendo, acá enfrente. A nuestras espaldas, está prácticamente lleno, ¿no? Pero mira, es muchísima la gente, que está, a nuestros, ya, ya nos volteamos de frente, para poder comentarles, qué es lo que estamos, lo que estamos viendo, en, en este momento. Hace un rato, Pano, teníamos a nuestras espaldas, el lugar, totalmente vacío. Y es impresionante, como en lo que, estamos voltando la espalda, otra vez, a que esto ya, se lleno. En cuestión de minutos, ¿verdad? En cuestión de minutos, comenzaron a llenar, los jinetes, este corral, para, disponerse. Y siguen llegando jinetes, ¿eh? Si volteamos un poco, hacia, hacia la calle, hacia lo que es todo, el vado del río, vemos como se siguen, siguen acercándose, más jinetes. Impresionante, la cantidad, la cantidad, que, que estamos viendo. Sí, y todavía, en las calles de Hermosillo, sigue, el paso del contingente, o sea, que faltan muchos por llegar. Faltan algunos, algunos por llegar, y esperemos, eh, que todos ellos, tengan, tengan toda la resistencia, para, para estar hasta aquí. Oye, si ya aguantaron, esa cantidad, de kilómetros, desde Ures, hasta Hermosillo, ¿qué más da? ¿Qué más da? Otro, otro poquito, otro poquito, hasta aquí. No importa el sol, no importa el calor, no importa el cansancio, porque, todo eso, es superado, pues, por, las ganas, de participar, en, una fiesta, muy sonorense, la fiesta, de la décima cabalgata, aquí en los campos, de la Sauceda. Y bueno, después de 78 kilómetros, pues, eh, se merecen un descanso, ¿no, Cati? De toda esa cantidad de kilómetros, y luego, de este recorrido que hicieron, desde que entraron acá por el Bulevar Quino, siguiendo por el Bulevar Rodríguez, por la Rosales, y hasta llegar al Vado del Río, que son las calles que estamos mencionando, en donde tradicionalmente, se hace el recorrido, de la fiesta de los ganaderos, aquella manifestación, que año con año, sigue, eh, atrayendo más y más gente. Ahí tienen ustedes el saludo vaquero, ¿no? Con el sombrero. Subir el sombrero, y saludar a los presentes. Muy fotografiados, el gobernador y su esposa. ¿Cansados? Sí, dicen, dicen que están cansados, le estamos preguntando a los cinetes, pero mira, ahí están bailando, arriba del caballo, entonces, como que traen mucho ánimo, vemos al, 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 al director de la cohesión, bailando en el caballo, entonces, no está tan cansado. Después de, 78 kilómetros, y mantenerse con ese ánimo, es digno de, reconocimiento. A todos aquellos, que han formado parte, de estas, cabalgatas, primero por el río, luego por la sierra, la cabalgata de los gobernadores, cruzando el desierto, que ha sido, eh, según nos comentan, de las más pesadas, cuando se hizo este recorrido, luego cabalgando por su honor en familia, que fue en Cajeme, siguiendo la revolución en Agua Prieta, en familia por la sierra, luego por el río Sahuaripa, y esta décima, el río Moctezuma, todos los que han formado parte, de estas, pues, que bueno, muchísimas felicidades, por, por haber, haber mantenido, esta, este orgullo, y este interés, porque se mantengan, estas tradiciones. ustedes que están en sus casas, en alguno de los municipios, de Sonora, pues, chequen, que clase de imágenes, les hemos preparado, para que, de alguna manera, también vivan, esta, que es la culminación, de la décima cabalgata, rumbo a la capital, de Guadalupe de Ures, a la ciudad de Hermosillo, que manera de llenarse, de gente, este lugar, Katia. Estaba recordando, Fano, que nos había tocado, ver algo así, en el vado del río, el otro evento, que yo, que recuerdo, muy importante, anterior a este, que ha de ser, cuando vimos nuevamente, correr, el río, el río Sonora, por este lugar, cuando, fueron tantas las lluvias, que hubo allá, por los años, 1980 y tanto, que se tuvo que desfugar, agua, de la presa, Abelardo L. Rodríguez, y era un espectáculo, ver, ver, por este vado del río, nuevamente, recorrer, esas aguas, ese río, que en alguna ocasión, dividía, a Hermosillo, de lo que era también, Villa de Ceris, que no formaba parte, de Hermosillo. Pero nunca, como ahora, pues habíamos visto, miles de jinetes. Ah, no, sí, pues aquello, aquello estaba, impresionantemente, lleno de agua, y ahora está, impresionantemente, lleno de gente, y de caballos. Así es, ojalá que cada uno, de los jinetes, que nos acompañan, de distintos municipios, tengan un muy buen, viaje de regreso, ¿no? Sí, 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 por supuesto, que tengan, que tomen su descanso, y puedan regresar, a sus lugares de origen, con, con la misma tranquilidad, con que llegaron, con la misma tranquilidad, en que transcurrió todo, para que puedan, posteriormente, poderlo platicar, a sus hijos, y a sus nietos, porque hace saber, ver, Pano, y tú, tú también, que tienes tanta oportunidad, de ver directamente, a la gente, que forma parte, de esas cabalgatas. Estábamos en Montezuma, cuando, platicábamos, con una persona, de, ya como, de 80 años, más o menos, este señor, y, y le preguntaba, que si, qué le parecían, las cabalgatas, y el señor, con aquella, felicidad, tú le veías la mirada, que con la sinceridad, que te lo decía, que le hacía recordar, los tiempos, en que, el 24 de junio, cuando celebraban, el día de San Juan, por ejemplo, eran unas fiestas, porque la gente, de los pueblos, salía, a caballo, a, a celebrar, aquellos días, tan importantes, y esto le hacía recordar, esas fiestas importantes, que le tocó ver, de joven, en su pueblo. Si, es, esta, una manifestación, de, lo que es, Honora, de las tradiciones, de nuestra entidad, y es, algo que, disfrutamos mucho, todos, ¿no? estando, como, jinetes, o estando, sencillamente, como, espectadores, ¿no? Así es, no necesariamente, como lo decíamos, hace unos momentos, formar, formar parte, de la cabalgata, no es, precisamente, ir montado, en un caballo, que, 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 bueno, que hay, que hay, que existen las personas, que acuden a este llamado, pero, hay que, hay que formar parte, el resto, el resto de las familias, que están esperando, como decíamos, hace unos momentos, y aquí, estaban esperando llegar, al esposo, al hermano, al papá, hijos, que esperaban ver llegar, a su, a su papá, que aguantó, todo el recorrido, y que están orgullosos. Esa parte, es muy importante, reconocerla, eh, el equipo, familiar, que, pues, le inyecta, ánimo, al jinete, como tú dices, puede ser la esposa, puede ser, el hermano, o puede ser, sencillamente, el compañero de trabajo, no, que se encarga, de toda la logística, para que, el que viene cabalgando, lo haga, con todas las de la ley, sin ningún contratiempo, sin que nada, haga falta, no. Así es, realizar una cabalgata, hay que, hay que decirlo, implica, un trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimos meses, la Unión Ganadera Regional de Sonora, quien se encarga de todo, de toda, de toda esta organización, nuevamente, ha llegado con éxito, al cierre, de esta décima, y última cabalgata. voltea, hacia, el corral, principal, y ve nada más, como, siguen entrando, jinetes, esto, pues, se ha convertido, en una alfombra roja, ¿no? Miles de jinetes, están listos ya, Tanto caballo, nosotros no podemos montar, ¿verdad? Ahorita vamos a conseguir, un par de caballos. Aunque estén cansados, ¿no le hacen? Aunque estén cansados. Es, es sin duda, es sin duda, un momento para disfrutarlo, aún puede usted venir, si no le tocó ver el recorrido, por las calles de Hermosillo, que, que aquellos, escuchaba, el, las, las patas, las, las, las cerraduras, las cerraduras sobre el pavimento, era, nos dicen un sonido, pero, pero único. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de, de estar en, en alguna de estas calles de Hermosillo, véngase, véngase para acá, quienes lo están viendo en televisión, bueno, pues, siga disfrutando de estas hermosas imágenes, de esta panorámica que vemos, desde arriba, desde el cerro, de la cementera, que tanto embellece a esta, a esta ciudad, este cerro. Entonces, ¿por qué no venir aquí, si la fiesta va a seguir, te faltan horas, Fano? Esta imagen del cerro de la cementera, nos ayuda a comunicarle, a usted, amigo televidente, lo que, en realidad, está sucediendo esta tarde, aquí en los campos de la Sauceda. Y, como decías, Katy, todavía hay tiempo, José Manuel Figueroa se presenta, un poco más tarde, con su show, de Caballos Bailadores, así que, si ustedes están aquí, cerca de Hermosillo, ya sea en la capital, o en el resto del municipio, dense la vuelta, ¿no? Así es. Ahí estamos escuchando, es el dirigente, de la, de los ganaderos, el que, les está diciendo con satisfacción, que ya llegaron, a Hermosillo. Me siento muy contento, y muy orgulloso, de presidir la Unión Ganadea. Con esta gran muestra, de amistad, y de unidad, que eso es la Unión Ganadera, que nos caracteriza. Muchas gracias a todos, por acompañarnos. Le doy gracias, a todas las asociaciones, ganaderas del Estado, porque sin ustedes, no sería posible, esta gran cabalgata. También, le doy gracias, de una vez, a los 25 municipios, por lo que ha pasado, la cabalgata. Muchas gracias, por todo el apoyo, que siempre le han mostrado, a la Unión Ganadera. El día de hoy, especialmente, le doy las gracias, a Juan Ángel Córdoba, Presidente Municipal, de Ures, y al licenciado, Ernesto Gándara, Presidente Municipal, de Hermosillo, por todo el apoyo, que nos brindaron. Quiero destacar, también, la presencia, una vez más, de nuestro Presidente, de la Confederación Nacional, de Organizaciones Ganaderas, Osvaldo Cházaro Montalvo. Bienvenido, de nuevo, a Sonora, Osvaldo. Y, principalmente, quiero agradecerle, al señor Gobernador, al Ingeniero Eduardo Burs Castelo. Muchas gracias, al Gobernador, y a toda su familia, que siempre nos ha acompañado, en las cabalgatas, especialmente, a su esposa Lourdes. Muchas gracias, por acompañarnos. de nuevo, muchas gracias, a todos. ¡Ya la vamos, Hermosillo! ¡La décima cabalgata! ¡Como rifle enteritos! ¡¿Quién se cansó?! ¡Todos puestos! Muchas gracias, a Jorge Luis Molina, nuestro Presidente, de la Unión Ganadera Regional, de Sonora, la mejor Unión Ganadera, de todo el país. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡A Juan Ángel Córdoba, nuestro Presidente Municipal de Ures! ¡Muchísimas gracias, Juan Ángel, por todas tus atenciones! ¡Muchísimas gracias, Ernesto Gándara, nuestro Presidente Municipal de Hermosillo, por todas las facilidades y todas las atenciones! ¡Muchísimas gracias, Ernesto! ¡Muchísimas gracias, Osvaldo Cházaro, a la Confederación Nacional Ganadera! Y muchas gracias, por supuesto, al Senador Alfonso Elías, que siempre, que siempre ha estado con nosotros en las cabalgatas. ¡Muchísimas gracias! Gracias a todos los Presidentes Municipales, a los Diputados, a los Presidentes del Partido, a Roberto Ruival, a todos los que hicieron posible esta cabalgata. ¡Muchas gracias! A todos los que hicieron posible las 10 cabalgatas. Cuando comenzamos, pensamos que éramos poquitos los que queríamos cabalgar. Hoy, hoy que es la última, hoy que entramos a la capital, nos dimos cuenta que somos muchos, pero muchos los que queremos participar. y los que queremos participar, juntos, unidos, trabajando por Sonora, viendo para adelante, viendo en lo alto, viendo donde podemos llegar, demostrando que juntos, que juntos somos muchos más. Por eso, hay que seguirle para atrás ni para agarrar a viada. No es hora de andar cambiando caballos, es hora de seguirlo para adelante con las cabalgatas. Es hora que Sonora, que Sonora siga creciendo. ¡Que viva! ¡Que viva Sonora! Es así como vemos que llega a su momento culminante, esta travesía de los jinetes con sus caballos, al momento en que el gobernador dirige pues un mensaje de satisfacción a todos los que formaron parte de esta cabalgata, la décima. No es hora de andar cambiando caballos, dijo el gobernador Eduardo Burz y en este mensaje hay un reconocimiento al trabajo de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Katy, un trabajo muy intenso que se organiza cada vez que hay una cabalgata como esta. Esta es la décima y con esta pues se llega a diez. A la décima y la última cabalgata en esta ocasión con orgullo por Sonora. La meta se cumplió están aquí en Hermosillo en la capital de Sonora partieron de la antigua capital de Ures hasta llegar a este lugar y todos con la satisfacción pues de haberlo logrado. Bueno, lo que sigue es más fiesta Katy, porque todavía queda rato para la celebración y si ustedes que están en sus casas aquí en la ciudad de Hermosillo tienen la oportunidad pues dense la vuelta aquí a los campos de la Sauceda. Porque habrá un concierto más tarde habrá la presencia de caballos bailadores que es sin duda todo un espectáculo que cierra este concierto y este espectáculo de los caballos bailadores pues cierra con broche de oro este momento. Nosotros a seguir disfrutando también de esta celebración Katy y nosotros nos quedamos un buen rato aquí en la Sauceda. Nos quedamos aquí y nos dicen que tenemos que ir con nuestros compañeros que se encuentran en otro punto de nuestra ciudad donde estuvieron viendo el desfile de estos caballos de estos jinetes. Así es por nuestra parte pues muchísimas gracias fue un privilegio acompañarlos en la conducción de este evento especial. Katy mucho gusto de verdad. Mucho gusto como siempre Fano de estar contigo en momentos que son tan importantes como este nos dicen no nos despedimos todavía entonces bueno entonces nosotros ya nos despedimos nos gustaría saber si ya nos despedimos nos despedimos agradeciendo mucho el que hayan estado formando parte de esta cabalgata a través de sus pantallas viendo cada uno de los lugares en donde fue posible hacer este recorrido el más largo de los recorridos en la historia de las cabalgatas así es muchas gracias y vamos con ustedes compañeros gracias y felicidades a todo el equipo a todo el equipo de Telemax de TV Jacky de Televisa que se dedicaron pero duro a formar parte de toda esa transmisión gracias muchas gracias muchísimas gracias Fano muchísimas gracias Katia fíjate nomás bueno ya por aquí pasó toda la rechunfla de caballerangos oye que bárbaro oye fíjate 10 cabalgatas 38.300 jinetes aproximadamente 580 kilómetros recorridos durante todo este tiempo y bueno es una fiesta la que ahorita va a continuar como decían nuestros compañeros allá en la Sauceda oigan esto no termina hasta que termine y se acuerdan ustedes de que por aquí pasa un caballo ah pues háganme cuenta lo mismito nosotros aquí no nos vamos a quedar aquí nos vamos a ir a seguir la fiesta para allá aquí ya pasó todo ya las calles están limpias ya están solas pero allá en la Sauceda sigue sigue todavía esta fiesta tan regional y tan sonorense porque ya llegamos a la capital es la culminación a nosotros solo nos resta agradecer por supuesto a toda la gente que se dio cita desde la primer cabalgata hasta el día de hoy hoy la última y décima cabalgata y por seguir la tradición tan sonorense tan familiar se le agradece a toda la organización todos los organizadores este gran evento y aquí le vamos a seguir y vámonos ya pues para la Sauceda hay que agarrar caminito la felicitación antes a todos los que estuvieron encargados de realizar esta transmisión a la gente de Telemax de Televisa y por supuesto de TV y aquí muchísimas gracias seguro que sí mucho gusto nos dio haber saludado al pano jalido al malor al diputado también a nuestro presidente municipal Ernesto Gándara también por supuesto a Luis Carlos Soto muchas gracias compañeras argüenderas muchas gracias nos vamos con la Gilita Vicente Carla y Mari por allá gracias muchas gracias compañeros este y bueno la verdad es que el placer ha sido nuestro bueno en lo personal como hombre pues imagínate rodeado de puras bellezas no pues gracias por lo que nos toca un poquito a todas de verdad y pues queremos agradecer exactamente Vicente como lo comentabas a todo el público que nos acompañó y sobre todo a nuestros compañeros también que colaboraron para que el público en casita disfrutara de esta transmisión tan especial tan bonita definitivamente esto va a quedar para la historia y en el recuerdo y en la mente de todos los sonorenses así es que bueno que todos tuvimos oportunidad de ser partícipes de lo que fue la décima cabalgata del gobierno del estado de Sonora por supuesto pues a todos los organizadores a toda la gente que se encargó de la logística a todos los grupos que estuvieron trabajando por allá en Ures en Guadalupe de Ures en San Rafael en el Molino de Camú porque toda la gente participó muchos de ellos pues llevando lonche haciendo comida hospedando a la gente que estaban ahí como ustedes que llegaron a dormir ayer a Ures bueno pues todos de alguna u otra manera pusieron su granito de arena para pues hacer de esto algo con mucho éxito así es pues muchísimas gracias fue un placer también haber conducido y haber estado con ustedes Gilda, Vicente, Mari y por supuesto con nuestros compañeros de Telemax Televisa y Televisora del Yaqui pues fue un placer también a la gente que nos abrió las puertas de sus hogares que no se dieron cita aquí a las calles de Hermosillo pero que de sus hogares nos estuvieron sintonizando para ver el recorrido de las cabalgatas desde aquí desde la Plaza Emiliana de Subeldía que ya mira parece que aquí ni pasó nada queremos mandar un cordial saludo a todas las gentes que nos siguen de cada municipio del estado y fuera del estado un saludo muy cordial de parte de todos de todo el equipo que conformó esa transmisión especial para que usted disfrutara ahí en casita lo que fue la décima y última cabalgata pues muchas gracias por su atención nos vamos ahora con Sandra Luz y con Marisol gracias tenemos más todavía gracias claro que sí Vicente Ruiz de que presumes y aquí hay mucho Galá también vénganse para acá chicos porque ellos fueron parte de esta transmisión que se hizo posible para todas aquellas personas que no pudieron tener la oportunidad de vivir aquí en Hermosillo la cabalgata y de otros lados nos están viendo pues esto fue posible gracias a estos chicos guapetones ¿verdad Sandra? gracias compañero pero sobre todo gracias a ustedes por seguir esta transmisión especial es algo que nos ha unido a todos de veras nos quedamos con muchísimas cosas después de estas 10 cabalgatas aprendimos mucho recordamos mucho nos divertimos mucho y de aquí para adelante puras puras cosas buenas para Sonora Marisol muchas gracias Sandra Luz fue un gusto compartir micrófono contigo y junto con todos los demás de las televisoras ya sea Televisa Telemax y Televisora del Yaqui que en este momento nos unimos por una sola causa que es la cabalgata porque fíjate que esto es para todos los sonorenses y pues por qué no unirnos para transmitir esto que fue especialmente para ustedes bueno gracias y cierro entonces con el último equipo de esta transmisión adelante Mago Fantasma Elvirita los primeros fuimos los últimos bueno estamos de regreso gracias a todos los compañeros de los diferentes medios de comunicación por hacer esta cabalgata lo más hermoso las 10 pero estoy seguro este matrimonio de joven que los felicito que no va a ser la última cabalgata hombre yo tengo entendido que vamos a seguir con más cabalgatas vengan para acá muchachos porque de verdad cabe reconocerles esta labor maratónica y además con este calorcito hay técnicos inclusive aquí gente del staff que no puede estar porque está en la cabina allá pero bueno de verdad muchachos para ustedes un reconocimiento muy especial venga el de la cámara también y salude como no y bueno a ver quien tiene mano santa porque tenemos que sacar el ganador la silla a ver Omar esta es la silla que estuvo dando lata en diferentes medios que la llevaban que la traía vamos a ver quien es el ganador aquí hay gente de todo el estado y de diferentes partes de la república mexicana échale que te metas porque no te ves manito qué bonito eso chiquito a ver échale el número uno hasta el fondo para que vean que todos participen es para Enrique Rodríguez Peralta Naranjo número 221 San Benito aquí en Hermosillo Sonora el teléfono no lo doy no lo digo ahí la vamos a marcar muchas felicidades carnal gracias a toda la gente nunca salió ay Tortuga también Tortuga gracias a Betty a Betty González un saludo muy especial estuvo en la producción general y a toda la gente de los medios muchachos venga no hombre pues muchas gracias mi estimado Mago y a todo el equipo obviamente un equipo que dio mucho esfuerzo para que eso saliera bien bonito y vaya que salió bien en esta última y décima cabalgata ojalá que la haya disfrutado la transmisión ahí desde su casita y pues que Diosito los bendiga y pues que nosotros no nos olviden y a ver y a ver y a ver qué pasa a ver qué sigue venga Elvira bueno pues señores gracias un beso enorme a toda la gente de Sonora a toda la gente que estuvo participando en esta cabalgata gracias a ustedes compañeros y bueno gracias a ti especialmente que seguiste la transmisión y bueno todos los cabalgantes pues ni se diga ahora si a descansar muchachos abrazo abrazos grandes y felicidades Enrique Rodríguez Peralta de aquí de la Colonia San Benito es quien se lleva esta montura bellísima yo le doy 5 mil pesos señor quien me la vendió y además ya mira con el recuerdo de esta décima cabalgata con orgullo por su honora rumbo a la capital nosotros desde este dándoles la bienvenida a todos los cabalgantes desde este mismo lugar nos despedimos y agradecemos a todos ustedes y bueno gracias a nombre de toda la producción directamente Telemax transmitiendo para todo México y Estados Unidos Dios los bendiga y esperemos que no no se paran ahí las cabalgatas que continúen con el favor de Dios amaneceré y veré Dios los bendiga gracias Dios los bendiga bye bye Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video